Esto es, Soy Celeste Radio, y al glorioso Celeste, Sporting Cristal, el equipo que nació campeón. Todos juntos, por la estrella número 21, acompáñanos, Fuerza Cristal. En mi corazón, yo te llevo siempre, yo, yo soy celeste, en mi corazón, yo te llevo siempre. Hola, hola amigos oyentes, soy Celeste Radio, y también para los seguidores de Glorioso Celeste. Estamos nuevamente, después de la entrevista que tuvimos, o la presencia aquí en nuestro programa, de nuestro presidente Joel Raffo, que generó muchas críticas y todo lo demás, pero, pero estamos aquí hoy, el día de hoy, con un invitado, siendo las nueve y diez de la noche en todo el Perú, y once de la noche, con diez minutos, o tal vez once ya, en Argentina. ¿Por qué menciono Argentina? Tenemos un invitado directamente desde Córdoba, hincha de Belgrano, del Pirata, socio, periodista, nuestro amigo Ignacio Álvarez, que nos va a dar algunas luces y referencias importantes sobre nuestro técnico ya, el flamante técnico que creo que ya fue formalizado, ya está en las redes sociales, inclusive en la del club, el nombre es Guillermo Farré, exjugador y técnico del Belgrano de Córdoba, un grande, el equipo más grande que tengo entendido de Córdoba, Ignacio, buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches allí hacia la mesa, a todo el equipo. La verdad que sí, muy agradecido, la verdad que por la oportunidad, por poder nombrarles y poder contarles quién es Guillermo Farré, y bueno, nos vamos a estar hablando de eso durante el programa. Sí, disculpa el horario, mencioné el horario de la hora de Argentina. Sí, acá son, no, no, acá son las 11 con 11 minutos. Ya, y eso para ti es temprano, es una pregunta personal, normal con la hora, tranquilo. Y la noche en Argentina es larga, así que es un horario cómodo. Perfecto, perfecto. Una pregunta, ¿qué tiempo llevas como periodista y siguiendo a Belgrano, en la parte profesional, cubriendo para Belgrano? Sí, yo entré este año, hablemos de Belgrano, y bueno, estas son las primeras coberturas, pero como cubriendo Belgrano es la primera vez, es esta, este año. Bueno, que no hay cosa más linda que cubrir, seguir y cubrir al equipo de tus amores. Es más, tengo entendido que eres socio del Club Belgrano de Córdoba. Así es, sí, sí, voy a la cancha desde los tres años, y bueno, los sigo a Belgrano siempre. Es una vida, grama. Así es, tengo 21 hoy en día, así que los sigo a Belgrano por todos lados. O sea, tú respiras en tu torrente sanguíneo, por las familias, es pirata, es Belgrano. Todo celeste, siempre celeste. Bien, estamos en resención. Vamos a presentar, Ignacio, ¿qué te parece a nuestros panelistas? Estamos con Jorjito, desde la ciudad imperial de Cusco. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorjito. ¿Qué tal el frío? Si ya Lima está frío, imagínate el Cusco. Imaginémonos el Cusco. ¿Qué tal, Arturito? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la afición celeste, a toda la familia celeste del Perú, del mundo, porque nos escuchan desde cada rincón del país, y en cada rincón del mundo, en Chile, en Argentina, también nos escuchan, en Estados Unidos, España. No hay horario para que los celestes no dejen de vernos siempre. Agradecer siempre su preferencia para con nosotros, ¿no? Sí, pues, Arturito, bueno, acá el frío está un poco inclemente con nosotros, ¿no? Acá literalmente no puedes salir a la calle sin abrigarte con dos casacas, ¿no? Entonces, terrible, acá es el frío, ¿no? Bueno, aquí es imposible que salgas a la calle con un polito, ¿no? Literalmente es un suicidio. Claro, claro, se puede una pulmonía. Claro, claro, claro. Eso es muy terrible el frío. De madrugada, créeme, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, está bajo cero. Literalmente el Cusco amanece en blanco. Pero bueno, el día de hoy hemos entrado a este programa para hablar de Sporting, y, bueno, sobre todo la noticia que nos ha tenido a todos, que es el nuevo técnico, Guillermo Farré, para el cual nuestro querido amigo Ignacio, al cual le mando un saludo enorme hasta el país de Argentina, ¿no? Hasta Córdoba. También, Jorge. ¿Qué tal? Nos dará a conocer un poco más, ¿no? Porque, a ver, como intro nada más, Arturo, a mí me causa un poco de curiosidad saber un poco más de este nuevo técnico que viene. Quizás, bueno, saquemos las cosas en claro. Su llegada acá al club ha sido criticado, ha sido visto como un retroceso, incluso, por algunos periodistas de acá, del Perú, en diferentes medios radiales, televisivos. No sé, no tengo mucho conocimiento, solamente he estado investigando al respecto de Guillermo Farré, cuál es su trayectoria, cuáles han sido sus logros, ¿no? Entonces, a mí también me genera un poco, al igual que el hincho celeste, me genera un poco también de duda, me genera un poco de curiosidad, de saber quién es este nuevo señor que está tomando las riendas del equipo. En un momento, tal vez, en el cual estamos atravesando una fase crítica, como se lo dije en el otro programa, a Joel Raffo, ¿no? El presidente en la actualidad, ¿no? Y le dije, estamos atravesando una fase crítica. Entonces, tenemos que traer un director técnico, el cual no solamente agarre las riendas del equipo, sino que también agarre las riendas del club en general. Porque estamos en una situación muy inestable, en la que el hincha ya no está contento con el club, porque nosotros estamos acostumbrados a que nuestro club siempre, siempre esté por encima, o esté por lo menos, llevábamos seguido campeonando intercalado, ¿no? Cada año, o si no al siguiente año, estamos en ese plan. Pero siempre estamos en la punta. Y por un largo rato, o por un largo periodo de cinco años, estuvimos primeros en la tabla de posiciones, en el acumulado. Nadie nos bajaba de ahí, pero lamentablemente hemos decaído terriblemente. Entonces, en un momento de crisis, hemos dicho, bueno, queremos un DT de jerarquía. Un DT que nos traiga la seguridad que necesite el club. Entonces, yo quiero ver por lo menos quién es Guillermo Farré el día de hoy. Sí, eso lo conversaremos con Ignacio, que gentilmente accedió a estar con nosotros. Vamos a ver lo que la etapa como formador, perdón, como futbolista, porque es un jugador que inclusive estuvo en el partido donde León manda segunda, como dato curioso, junto al Picante Pereira, que es un conocido nuestro. Pero vamos a dar la bienvenida a Percy rápidamente. Un saludo breve para... También está César Ramírez, que se acaba de unir, y obviamente el director Henry Samaniego. Adelante, Percy, buenas noches. Buenas noches, Ignacio. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros, darte el tiempo de aclararnos un poco, darnos un panorama mejor del nuevo director técnico del Club Sporting Cristal. Sabemos que eres un hincha socio y periodista de Belgrano, que siga Belgrano, entonces tu opinión, tal como lo estuvimos conversando en la previa, va a ser bastante esclarecedor para la hinchada de Sporting Cristal. Así es, y bueno, sí, rápidamente, así el saludo. Gracias, Percy, por tu saludo. Vamos rápidamente con César Ramírez, también de Lima, así que adelante, estimado. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Jorge. Ahí está Ignacio Álvarez, de Argentina, Córdoba. Sí, Ignacio. Sí, 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 justo iba con él, Ignacio. Muchas gracias por atendernos. Hola, César, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. Un placer tenerte con nosotros en el programa. Estamos de verdad con muchas gracias de poder empezar, de poder conocer un poco más de lo que se le viene de Sporting en la etapa de clausura, etapa final del campeonato peruano, así que nada. Bien, miren, es aquí. De vuelta, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, Farre acá en Belgrano es prácticamente ídolo, porque vino a Belgrano en el 2007. Vino a Belgrano en el 2007, estuvo como jugador, estuvo en el ascenso del 2011 versus River, donde bueno, como remarcaban ustedes antes del programa, fue quien hizo el gol, junto al picante para irte también en la ida, que también jugó en el Sporting Cristal. Como técnico, su primera experiencia fue acá, llegó en 2021, después de la pandemia. Ese torneo Belgrano no logra clasificar al reducido, ni siquiera, estando en la B nacional. Farre sigue en Belgrano. El torneo siguiente es en el 2022, cuando allí sí logra el ascenso a fin de año. Estuvo puntero desde la fecha 1 hasta la 37. Y la mayor efectividad que tuvo Farre acá en Belgrano fue el 70%, que fue en 2021. Durante ese torneo es el lapso, pero fue con un equipo en donde no lo había armado él, lo armó recién en 2022. Ya en 2023 empieza bien Belgrano, pero ya se le empiezan a cuestionar varias cosas, varias situaciones. Hasta que ahora, a principio de año, Belgrano quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Mitre de Santiago del Estero, un equipo de segunda división. La Copa Argentina es igual que la Copa Perú. Y ahí ya sí, ahí ya como que venía todo en caída, como que ya se le empezaron a cuestionar cosas que antes se hacían, pero era como medio moldeado, porque Belgrano seguía obteniendo buenos resultados. Pero ya después del Clásico contra Talleres, allí después de ese partido de Copa Argentina, a las 4 o 5 fechas, se vio un equipo con muchísimo más compromiso, más ímpetu, un equipo que tenía garra, coraje, iba al frente. Un equipo que tenía otra mentalidad a los partidos anteriores. Pero bueno, después fue eso solamente un espejismo, porque después Belgrano continuó mal. Y bueno, ese torneo, el pasado, Belgrano termina fuera de la zona de clasificación, y allí es cuando después del empate con Centro y Córdoba, Farré se termina yendo de Belgrano. Pero, como le decía en la previa, no es un técnico malo, no es un técnico que no sepa andar o que no sepa manejar un equipo. Tiene liderazgo, tiene compromiso con los jugadores, tiene muchísimo impetu, tiene mucha entrega y muchísima disposición con los jugadores grandes de experiencia. No es tan de un plantel joven, sino que le gusta tener más jugadores de categoría. Por ahí sí comete algunos errores tácticos, no tanto técnicos, sino más tácticos, conceptuales. Pero no me parece a mí, y por los números obviamente, no demuestran que sea un mal entrenador y que no esté a la altura como un equipo grande como lo es Sporting Cristal. Inés, perdón, él ha tenido la aceptación en Belgrano porque está en calidad de él, si estuvo es y será un ídolo para ustedes, pero a él se le perdonaban de repente errores, fallas, malos cambios, malos partidos por lo que era ídolo o porque Belgrano no cuenta con, tal vez económicamente, no cuenta con grandes jales, grandes refuerzos, ¿tuvo dificultades para dirigir a Belgrano? La verdad que sí, tenés razón en eso, que hubo muchas cosas que se le permitieron por el mote de ser ídolo de la institución. No sé si otro técnico quizás ya se lo hubiera corrido antes, se lo hubiera despedido en otro momento, más temprano, pero sí, se le permitieron muchas cosas que otros técnicos no. Fue un técnico en cuestión de refuerzos también, porque hubo una confrontación también del hincha para con la dirigencia, no tanto con él en ese sentido. Había mucha disputa en los hinchas, quienes estaban de lado de Farré y quienes le echaban la culpa a la dirigencia, pero Belgrano siempre en juego, con Farré, o sea, hablando del juego, más allá de lo que se haya traído o no, el juego era bueno, sacaba puntos, porque Belgrano, en la primera temporada que Belgrano juega en primera división luego de la ascenso en 2022, termina clasificando la Copa Sudamericana, que es la que está jugando ahora, que viene de ganarle a Inter de Porto Alegre, pero con otro técnico, Farré no llegó a jugar la Copa Sudamericana, no tiene partidos a nivel internacional como director técnico, sí como jugador, pero como director técnico no, pero el trabajo que hizo Belgrano fue realmente muy bueno, la verdad que no, en líneas generales, se le puede discutir el último ciclo, porque ya estaba desgastado, un ciclo totalmente cumplido, pero no era para criticarle al 100%, o sea, había muchísimas cuestiones en donde Belgrano lo sacó adelante, y fue gracias a Farré. Bien, bien, vamos a dar el pase a Henry, y luego, y luego, Jorgito, queremos, Ignacio, que escuches y puedas presenciar, sobre todo, la opinión del hincha de Cristal, que en caliente va a responder, o va a comentar sobre la llegada de Farré. Henry, buenas noches. ¿Qué tal, estimado? Buenas noches para todos ustedes, a Ignacio también, bienvenido, gracias por la aceptación. Hola, Henry, ¿cómo va? Gracias, gracias. Cuéntame, Ignacio, el sistema de juego de Farré, en estos dos últimos años, escuché que juega con línea de un 4-4-2, o depende del rival, ¿qué nos podría decir en ese sentido, Ignacio? No, el sistema de juego fue variando, en la Veneciana, sí, era un 4-4-2, después siguió durante, quiso probar en una época, en primera división, jugar con línea de 5, que eso sí, fue muy cuestionado, porque era como un equipo muy defensivo, y no terminaba siendo eficaz, porque Pedro no terminaba recibiendo los goles, terminaba perdiendo de la misma manera, después sacó la línea de 5, volvió a la línea de 4, en un momento llegó a probar línea de 3, pero ya era quemando, como se dice acá los últimos cartuchos, porque era un ciclo, como digo, o sea, muy desgastado, un ciclo donde ya estaba vencido, ya había terminado para muchos hinchas, comparto yo, pero sí, el sistema principal de él, es el 4-4-2, y siempre trata de buscar, de jugar por afuera, es lo que hacía en Belgrano, porque tenía los jugadores, tenía esas características, o sea, el 9 de aquel momento de Belgrano, lo que le tirara, iba para el arco, así que se trataba de jugar por afuera. Bueno, el sistema puede variar ahora, de acuerdo a, de acuerdo al material, perdón, al material, al capital humano, con el que cuentas, a los jugadores, en este caso, viene Farré, y encuentra un equipo, donde hay muchos jóvenes, y justo Ignacio, todavía mencionado, que él, se la juega más por los jugadores maduros, no por tanto por los chicos, entonces aquí, prevalece el equipo, los jugadores, de baja, de corta edad, digamos así, sí, sí, eso no quiere decir, igual que, no es llamando a los menores, claro, promesas, sí, claro, le da importancia, pero, en su, en su plantel general, su base, son los jugadores de experiencia, y los jugadores, más grandes. Claro, como dicen siempre, los chicos te ganan partidos, y los grandes, te ganan campeonatos, y aquí hay una pregunta, exacto, aquí hay una pregunta, creo que levantó la mano Jorge, no, Jorge, Jorge no está en la llamada, creo que no está en la llamada, Jorge y César están ahí, están los dos Arturitos. Vamos con Jorge, que levantó la mano primero, luego no, con César Ramírez, adelante Jorjito, Jorjito, Ignacio, le había comentado que, lo invité a que escuche, los comentarios, que tú vas a narrar, luego, para que, se dé una idea, de cómo es el, el sentir del hincha, tras la nominación, o el contrato, haber contratado, a Farre, a Guillermo, adelante con tu pregunta, tal vez, para Ignacio. Así es Arturito, de hecho, ahorita hay bastantes comentarios, que bueno, no son tan, tan buenos, para Farre, pero ahorita los, los leeré Arturito, y yo quería ver, con Ignacio, y preguntarle, más que preguntarle, a ver si me, él me puede explicar, porque creo que, así como un jugador, se le critica, o bueno, no se le critica, sino se le juzga, o se le evalúa, mediante los números, que tiene, y creo que un técnico, también pasa por lo mismo, y entonces, los números, más escandalosos, quizás, y digo escandalosos, no en el sentido, de alarmar a la gente, sino, en el sentido de que, es una preocupación, para el hincha, de que en 11 partidos, que tuvo Farre, uno por Copa Argentina, como ya lo mencionó, en el cual perdió también, los 10 partidos, las 10 jornadas, que jugó Farre, solamente ganó un partido, y fue ante Sarmiento, que literalmente, ahorita está peleando, el tema del descenso, no es un equipo, ahorita que vaya, me parece que vaya, a aspirar a algo más, entonces, y lo demás, lo empató, y lo perdió, entonces, los números que tiene, ahorita Guillermo Farre, son terribles, porque, aparte de que tiene, muchos goles en contra, a pesar de que maneja, o bueno, se ha estado mencionando, que Guillermo Farre, es un técnico muy defensivo, los números que maneja, de los goles en contra, es también, desfavorable para él, entonces, yo quería saber, este Ignacio, cuál es la perspectiva, o por qué se dio el cambio, o por qué sucede esto, en el 2024, a diferencia del 2023, en el cual, tal vez tuvo, otros números, ¿no? Claro, sí, sí, en eso, tenés razón, porque, el ciclo de Farre, como decís vos, termina, en el último año, es donde, los números fueron, más desfavorables, de 11 partidos, solamente ganó uno, que a, Sarmiento Junín, como lo mencionas, en tu comentario, queda eliminado, de la Copa Argentina, y es por eso, ya ahí, se empieza a cuestionar, pero, no, eso no, para mí, no quiere decir, que ese fue el siglo completo, de Farre, porque, o sea, si ponemos en balance, ponemos en balance, eso, más el torneo anterior, el torneo anterior, Amegrano lo termina clasificando, poniendo entre los 10 primeros, a un equipo recién ascendido, lo termina poniendo entre los 10 primeros, y clasificándolo a una Copa Internacional, en el torneo anterior, en la B Nacional, termina estando puntero, desde la fecha 1, hasta la fecha 37, en la fecha 37, ese torneo, le termina sacando 11 puntos de diferencia al segundo, sale campeón de la B Nacional, con tres fechas de anticipación, por eso es que los números lo terminan avalando, a fin de cuentas, porque, quedarse con lo último, me parece medio injusto, pero, si bien, fueron decisiones malas, fueron números totalmente negativos, porque, de 11 partidos, ganar uno, el ciclo ya estaba totalmente terminado, pero, pero no me parece que ese sea el balance general. De ahí, la pregunta que te formulé, Ignacio, hace un momento, era, bancarse al técnico, a pesar de, de haber ganado solamente un partido, un juego de 11, era también la calidad de ídolo, ¿no? O sea, la calidad, o sea, esta calidad de ídolo, ¿no? Otro técnico, cualquier equipo, yo sé, acá, en Perú, en China, ganas uno de 11, y se tiene que ir. Y está afuera, totalmente, aniquilados, claro, claro. Pero bueno, él pesaba el mote de ídolo, de, de también la buena relación, con la dirigencia, y con el hincha, y como que, costaba un poco, es más, la salida de Farré, le termina doliendo a algunos hinchas, porque no es, como al ser ídolo, al tenerlo tan presente, como jugador, como técnico, haberle dado tanto a la institución, termina doliendo por ese lado de, o decir, o no le salieron las últimas cosas. Pero, los números totalmente abalaban, que, para, para ver grano, seguir creciendo, tenía que dar un paso al costado. Ok, Ignacio, gracias, ahí te paso con, con César, adelante. Sí, Ignacio, justo, justo, encontré la primera inconsistencia, respecto a lo que nos mencionabas, el sistema de juego, primero, es un sistema al que, Sporting Cristal no está acostumbrado, jugar por las bandas, hoy en día, Sporting Cristal no tiene, no tiene jugadores que, que, hoy creo que me, creo que me puse un payaso en la cara, Jorgito, ¿qué pasó? No, 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 no es contigo, perdón, 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 Ya, lo que pasa es que, Sporting Cristal, primero, no tiene jugadores con, con experiencia, la, la mayoría del plantel es un, del juego en primera inconsistencia, con, con el señor, este, Joel Raffo, según inconsistencia, el sistema de juego, que parece que, entrar desde la apertura, al clausura, entrar de esa manera, creo que, creo que, este, va a ser un cambio muy rotundo, en tan poco tiempo, cambiar el sistema de juego, que tiene ya más o menos, predeterminado el equipo, por ahí, este, y otra cosa es que, a Sporting Cristal, los ciclos, parecen no, no durarles, y el, y el hincha, el hincha Sporting Cristal, como sabrás Ignacio, está acostumbrado, a, a ganar, a campeonar, incluso, lo hemos hecho con una, con una rotación de dos años, aproximadamente, que se ha ganado, los años impares, seguramente tienes conocimiento, entonces, exponer, y traer a un técnico, que no tiene mayor experiencia, en club, pero si bien es cierto, ha logrado cosas importantes, creo que, no ha sido, uno de los aciertos, precisos, del grupo Innova, el grupo que actualmente, se encarga de la gerencia, del club Sporting Cristal, me parece que, se pudieron tomar, si creo yo, mejores decisiones, o traer a alguien, que esté más acostumbrado, sin decir, que Ferrer, sea un mal técnico, o sin decir, que no sea un técnico, idóneo, porque ahora campeón en el clausur, y nos cae la boca a todos, pero, creo que, se pudo tomar, alguna otra decisión, respecto a lo que tú conoces, de Sporting Cristal, respecto a lo que tú conoces, de Ferrer, que crees que le puede aportar, el técnico argentino, al club Sporting Cristal, que de bueno, crees que le pueda traer, para estos 18 meses, de contrato, que se le ha dado, al técnico argentino. y la verdad que, o sea, o sea, sí, puede ser que, te razonen algunas cuestiones, de eso, de no, de que no es un técnico, con tanta experiencia, solamente tenía una experiencia, como director técnico, en Belgrano, pero Belgrano, para mí, en los logros que ha logrado en Belgrano, han sido formidables, por la institución, por las aspiraciones de Belgrano, no es uno de los más grandes de Argentina, ni siquiera, es de Buenos Aires, de la ciudad principal, donde está Boca, River, Independiente Racing, no compone ese grupo, es un club del interior, sí, un club grande del interior, bueno, Belgrano no tiene títulos en primera división, pero los logros que ha logrado en Belgrano, para la característica de nosotros, ha sido muy grande, no sé si, para mí, es medio arriesgado, es un técnico, que va a tener una prueba de fuego, indudablemente, porque Sporting en Cristal, en Perú, sería como acá, Boca o River, es un club grande, un club de una trascendencia histórica, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, para el mismo Perú, más ganador del territorio, así que va a ser una prueba totalmente de fuego, me parece que está a la altura, porque el compromiso, la actitud, el cuerpo técnico preparado lo tiene, vaya a saber cómo será el manejo de la allí, no sé si volver a implementar el mismo sistema, no creo, para mí se va a tener que moldar el contexto, a lo que pide la situación, no creo que vaya a implementar el mismo sistema que acá, porque los jugadores de Belgrano, no son de la misma talla que los de Sporting en Cristal, ni siquiera tienen las mismas características, el plantel tampoco, pero me parece que es un técnico, que va a tener una prueba de fuego, totalmente, desde el minuto cero del primer partido, pero sí, me parece que es un técnico que está a la altura de grandes cosas, aquí en Belgrano, se habla hasta de que él agarre esa experiencia, para volver a tenerla en algún momento. Ignacio, ¿qué es lo positivo de Ferré? ¿Qué le puede dar Ferré a Sporting Cristal? Más allá de, de repente, compartirle esa garra argentina, que es muy conocida, y esa emotividad por el fútbol, que lo comparten, creo que, en el país, creo yo, más futbolero del mundo. Más allá de eso, ¿qué le puede impartir Ferré al club, al equipo celeste, a nuestro equipo de Sporting Cristal? Yo creo que hay muchísimas, como decía, muchísimo compromiso, que es principalmente unión, porque es un líder, el liderazgo, no tengo duda, porque es un líder nato, o sea, ya sea como jugador, como jugador, fue capitán, durante toda su época como jugador, en Belgrano siempre fue capitán, que él jugaba, era capitán, desde el 2007 hasta el 2011, bueno, después sigue, obviamente, su ciclo como jugador, y también sigue siendo capitán, pero con cosas importantes, como jugador logro, el liderazgo, lo primero, esa paternalidad, como le dicen ustedes, también, me parece que es un técnico adecuado, para ese concepto, me parece que también, va a fijarse mucho, en los juveniles, a pesar de que no le gusta, tener tanto un equipo plagado, de promesas, o de jóvenes, y que la base sea, jugadores jerárquicos, o jugadores de experiencia, es muy buen reclutador, es muy atento, está a disposición, aquí en Belgrano estaba, a disposición, de lo que se le pide, y ese, me parece que va a ir, por ese lado, y es donde, principalmente, va a estar presente. Ignacio, es un técnico, Guillermo Farré, es un técnico, que durante los 90, putea, camina, se come en área técnica, ahí en la cancha, es un técnico, que reclama, que, que se hace sentir, ahí en la zona técnica, o es un técnico pasivo, sí. Y tiene sus momentos, o sea, tiene sus momentos, con los jugadores, totalmente serio, es comprometido, la verdad, que tiene sus momentos, en donde, no es, no es muy, expresivo, de moverse, de correr, así, o sea, no tan, eh, eh, ¿cómo se diría? No es un bien, claro, sí, no es muy, actoral, es un técnico más, de perfil bajo, es un técnico más comprometido, para con los jugadores, y no tanto con el contexto, o con el afuera. Perfecto, bien, Jorjito, ahora sí, podrías leer comentarios, tenemos ya casi una hora, o alguien tiene una pregunta más, para Ignacio. Dice, a ver, voy a leer los comentarios. Justo vamos a la primera, media hora, adelante Jorjito, dale, dale. A ver, dice, a ver, le han buscado todo, dice, saludos para Micho y Tito, aguante la gloria, a ver, Liliana Padora dice, mi opinión es lo siguiente, yo creo que, de acuerdo con el técnico Guillermo Farré, no estoy de acuerdo con el técnico Guillermo Farré, porque no tiene nada de experiencia, ni de jerarquías, por favor, tienen que contratar un buen entrenador, y como muchas experiencias, y jerarquías, así como Ramón Díaz, dice, Aguante el picante Pereira y Reina, ¿no? A ver, dice, otro fracaso más, como siempre he dicho, mientras Innova y Raffo siguen el club, no campeonará cristal, así de simple, contratan a un DT sin experiencia, para que lo manejen a sus antojos, y de ahí al final de año lo sacan para lavarse las manos, o como pasar piola, ¿no? Que acá en Perú, Ignacio significa como pasar desapercibido. A ver, Robert Rodríguez dice, señores, buenas noches, ¿quién es ese tal Farré? ¿Cuál ha sido su criterio para atraer a ese DT? Un DT de ese perfil, ojalá me equivoque, ¿no? Dice, a ver, Axel SC, nuestro amigo Axel SC, que siempre comenta, dice, con el CDT bajaremos como River. Saludos. Es un nene que hará sus prácticas con Sporting Grisal. A ver, Hugo, Leiva Mejía dice, seguro que el fin de año no ganamos nada, ni clasificamos a ningún torneo internacional. Cris Amartela Ventaño, no queremos dirigentes del montón. Bueno, se refieren a lo de la directiva de Rafa, imagino, ¿no? Ahí dice, un nuevo título de Innova y Rafa, dice Cris, no ganó nada en primera división, inexperto, con tan solo tres años, solo dirigió 27 partidos en primera, perdió 11, ganó 10, y empató 6. Belgrano, su único equipo en el que no mostró no mostró más. A ver, dice, a ver, Axel SS dice, lo bueno es que sumamos un colchón de puntos en el apertero, si no, bajamos Chavo 2024. Pacheco Vega, ¿qué tal? Nuestro amigo Pacheco Vega dice, no puede ser que traiga un DTEX inexperto. Néstor Calcín dice, sé que no hay DTE argentino malo, debemos apoyarlo, pero eso no le quita el malestar hacia Rafa, la verdad, Raza, quisiera que Cristal vaya a la bancarrota económica, al parecer ese es el camino, al no haber plata por campeón y libertadores, ¿no? De ese modo, Rafa venderá al club. Cris dice, la verdadera prueba es que con ADT y ver cambios, la verdadera prueba es con ADT y ver cambios y ideas en estos amistosos ante Alianza Cienciana y Bolívar. A ver, bajó ese, bajó a River, ah, se refieren a lo que bajó a River, ¿no? Lo bajó a River, este, Farré, ¿no? A ver, dice, aguante Belgrano, dice Santi Pucci, el más grande de Córdoba, y Farré, el mayor ídolo de la institución. Grande, a ver, Cris dice, a ver, un DTE de media tala que lo votaron de Belgrano por malos resultados. Gracias, Rafa. A ver, el hincha está un poco molesto, a ver, André te dice, a ver, Henry, pregúntale el sistema de juego. Ah, ya, ya le preguntó, ya le preguntó, ya. Axel SC dice, con este DTE, los Joggers Ávila y Guadalupe siempre serán titulares. Jugadores que nunca han jugado, ¿no? A ver, Axel SC dice, Rafa nos dio gato por liebre. Un títere más de Rafa, dice acá también, Cris RQ. Pacheco Vega dice, Dios mío, salvamos, sálvanos de Innova. A ver, el más barato era, de suponer, imagino que sí, ¿no? El más barato de suponer, así nomás Innova, gratis o barato, poca trayectoria. Rudy Alexis dice, a ver, hola muchachos, molesto por lo que hace Rafa, creo que el indicado era Julio César Uribe, canterano, hincha e ídolo de Sporting Cristal, ojalá algún día lo llamen. Puerta Cristal. Ander Sánchez dice, a ver, uy, se me pasó, se me pasó. Ander Sánchez dice, otro fracaso más, ¿hasta cuándo, Rafa? Debe largarse, mejor que se larguen, ¿no? Identificar, que contraten un buen gerente, identificado con el equipo. Alex Torres dice, no quiere Innova, no quieren Innova, entonces, esos tecleros compran en el club. A ver, Karina, una chica que dice, Karina Jamán, que dice, a ver, recuerdo que en el clausura, en el clausura, salir a la altura, en salir a la altura, seguir en tu plantel corto, también, no refuerzo, a ver, no lo entiendo muy bien, el comentario, pero imagino que habla de los partidos de la altura que tuvimos, los cuales fue positivo. A ver, Jorge Lenin dice, hay que sacarlo a Rafa, hijo de puntos suspensivos. Luis Soto dice, podemos hacer, esperar que se, que le vaya bien, y si no, exigir buenos refuerzos. Alex del Piero, tiene que contratar mejores jugadores con mayor experiencia. Buenas noches, Joelitos. Gracias, Juan Luis. A ver, Alex del Piero dice, a ver, se supone que es una entrevista seria, y un, punto suspensivo, ya. Muchachos, apoyan el plantel que hará la Fuerza Oriente este viernes 14 de junio. A ver, Joelos Salvatierra dice, imagínense que estos dirigentes corrupidos traen a un técnico de quinta categoría, es una vergüenza. Vamos a la gloria. A ver, hay que ver primero en la cancha, dice Giovanni Carranza. José Oliva dice, sin comentarios, creo que ya fuimos. Jaime García dice, los refuerzos, una banca de puntos suspensivos. Unámonos y participamos en la unión del plantón, muchachos, dice Karina Jamanca. Y los dos últimos comentarios, dice, a ver, Rubén de la Cruz, pasen la voz a Rafa, que el DT es para equipo principal, quizás cree que es para la reserva. A ver, Juan Luis Centurión dice, el viernes todos en el plantón. Pablo Alvarado dice, lo único, no ir al estadio para que lo venda, dice el club. Pablo Arturito, los comentarios, que como si lo habrás podido notar y lo habrás podido escuchar, la mayoría son de desagrado al nuevo DT. Reprueba la gestión, la gestión. Bueno, ellos más te van, o se basan al tema, como lo había mencionado al inicio, en los números con los que viene Farré, ¿no? Entonces, además, eso también, como a ver, si también Ignacio nos explica un poco, Farré es un técnico, como ya se ha mencionado, que solamente ha dirigido en Belgrano. Entonces, hasta ahora hemos tenido mala experiencia con entrenadores que han venido y solamente han dirigido primero equipos de segunda división y segundo, que han tenido, por primera vez, están teniendo una experiencia en el Perú. Entonces, no sé con qué logros, o bueno, con qué logros venga este Guillermo Farré, pero por los comentarios y por la gente que está muy enardecida, porque esperaban un poco, quizás, yo el Rafa haga algo al respecto. Un día. Como hablar. Perdón, perdón, pero imagino, poquito. Ramón Díaz ha sido una apuesta por un DT nuevo, entonces, no dice, le respeta, obviamente, pero porque también hay algunos que están apoyando, pero a ver, en la balanza ahorita está la pelota es en la cancha de Farré, ojalá que sea positivo, yo quiero preguntarle algo y quiero comentar algo también sobre, la gente dice Ramón Díaz, está bien, es especular algo de Ramón Díaz, Ramón Díaz venía de dirigir en China, y tú sabes que el mercado chino es más caro que el japonés, o sea, tú crees que Innova iba a contratar a Ramón Díaz, yo le quiero preguntar a, a pesar de ser chico, todavía en edad, Ignacio, Ramón Díaz, ¿cuánto, cuánto más debe estar ganando? O sea, ¿cuántas veces más debe estar ganando el salario de Ramón Díaz en relación, en comparación al salario de Farré? O sea, estamos hablando de una, a ver cuánto más o menos, dame una idea, Ignacio. Y la verdad es que acá Farré, por los números estimativos, que se tenía, eran así como, eh, cuatro millones que estaba teniendo, cuatro o cinco millones, era el presupuesto que se le daba. O sea, no sé. ¿Cuánto estimas tú que gana el pelado Ramón Díaz, que ha sido campeón con, con, no, Ramón Díaz está muchísimo más, o sea, son técnicos totalmente. Ignacio, habla de pesos, ¿no? De pesos argentinos, ¿no? Los cuatro millones. los cuatro millones de pesos. Sí, 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 estarían cuatrocientos dólares, no, cuatrocientos mil dólares, más o menos, o sea, pasándolos, convirtiéndolos en dólares, pero me parece que está totalmente, no sé, no sé, no sería una comparación muy adecuada, Ramón Díaz con Farré, porque es totalmente elevado, es totalmente otra liga, el Brasil de Grau, en comparación a la liga argentina misma, porque la liga argentina tampoco es que entra, dentro de las grandes ligas del mundo, por ahí el formato entretenido, puede ser un poco más divertido para la gente, pero en calidad de los jugadores, el fútbol brasileño está totalmente por encima, y en comparación de dinero también, pero ese era el precio que estaba ganando aquí Farré, en su momento, hoy en día no sabría decirlo cuánto. Lo que pasa también, no sé si me permites Arturo, es que una cosa es lo que puede querer el hincha, yo quisiera que traigan a Mourinho, al Pepe, quisiera que traigan un técnico europeo, y otra cosa es lo que se va a hacer, y definitivamente, yo particularmente estoy en desacuerdo con la contratación de Farré, no me parece que sea un técnico idóneo para Sporting, Cristal, no estoy de acuerdo, pero una vez, que ya se barajaron las posibilidades, que estaba, no sé quiénes eran los otros tres, o mejor dicho, creo que ya ni siquiera acabé de mencionarlos. Mourinho era uno de ellos, César, el uruguayo Mourinho. Sí, el programa anterior se comentó que estaba Mourinho, por ahí se manejaba incluso el tema. Mourinho también sonó en Belgrano, luego de la ida de Farré, Mourinho también, en Belgrano los nombres que sonaron, cuando se fue Farré, fue Mourinho, fue también Suelía, quien fue campeón con... Suelía también sonó acá en Cristal. Sí. Independiente del Valle, y bueno, después termina viniendo Juan Cruz Real, que estaba dirigiendo en Colombia, y había sido campeón allí en Colombia, pero un técnico que también, estábamos en la misma situación nosotros, porque lo desconocíamos totalmente, y hoy los números con Juan Cruz Real son totalmente muy altos, Belgrano está bien, actualmente, aunque le faltan algunas cuestiones fútbolísticas. Pero Ignacio, tú eres futbolero, tú eres futbolero al igual que la mayoría de nosotros, que somos acá, somos hinchas celestes, tú eres hinchas de Belgrano, somos hinchas del fútbol, y una vez que se toma, después que se barajaron, tres, cuatro, cinco opciones, diez opciones, y se queda con una, la que sea que quede, creo yo, no estar equivocado, pero considero que lo único que queda es remar, y tratar de que el equipo camine, porque si una vez que ya se tomó la decisión, nos guste o no nos guste, hermanos, ¿qué podemos hacer? Ya está tomada la decisión. Sí, sí, me parece lo mismo, porque ustedes están en el mismo caso, pero no, más que a la inversa, porque nosotros estábamos en el mismo caso que ustedes, cuando se fue Farré, nosotros decíamos, ¿qué técnico traer? ¿qué técnico no? Bueno, como te digo, se barajaba en las opciones de suelía, de Gustavo Mulúa, que estaba dirigiendo en Unión, también sonaron nombres totalmente altísimos, después, Sebastián Domínguez, hoy está el Tigre, eran todos técnicos uruguayos, algunos extranjeros, se tocó muchísimo la liga colombiana, y bueno, termina viniendo el profe Juan Cruz Real, pero era la misma situación, pero la inversa, y yo diría la esperanza, el mensaje que yo les puedo dar a ustedes, y al público de Sporting, a todos, ¿se le fue la señal a Ignacio? Al parecer es una falla de la señal, un técnico, un técnico, recuperamos, nuestra institución, y de que el último paso haya sido malo, en números no le haya ido muy bien, y fue por esas cuestiones que se tuvo que ir, me parece que es un tipo con muchísimo carácter, muchísima impronta, un técnico que no se deja llegar por delante, por lo que puedan decir los hinchas, o por lo que pueda decir la prensa, porque acá también, estuvo en esa situación de criticarlo mucho, se lo criticó muchísimo, en el último tiempo, tanto la prensa, como los hinchas, el círculo era bastante tedioso, a pesar del amor que él tenía por Belgrano, porque termina siendo hincha de Belgrano, pero se lo criticó bastante, hubo muchísimas cuestiones que no gustaban, desde lo táctico, pero es un tipo muy laborador, un técnico serio, que no va a buscar el mal, no va a buscar sacar provecho de nada, no es soberbio, es de perfil bajo, le gusta muchísimo estar atento, en todas las jugadas, analiza muchísimo los rivales, eso yo lo supe, cuando él ya estaba en Belgrano, cuando él ya estaba metido allí, no lo tenía yo, a esa característica, pero he de analizar muchísimo los rivales, de plantear el partido, en base a contrarrestar, la virtud del rival, que es lo más importante, pero eso lo toma rescatable a él, y el liderazgo, es principalmente, la característica que yo le dejo para que se queden tranquilos, es que al ser un equipo totalmente, con la vara altísima, y el más grande de Perú, el liderazgo va a ser fundamental, y eso lo van a notar en... Mira Ignacio, si habrás escuchado los comentarios, que le dio Jorge, habrás visto, que el descontento es, generalizado, o mayoritario, pero no es en realidad, contra, el entrenador, que hemos... No, 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 es como cuando, como se planteaba acá, en su momento, de un descontento, en donde, la inconformidad, y la dirigencia, un técnico nuevo, exactamente, lo entiendo perfectamente, porque, nos pasó exactamente lo mismo, antes de que viniera el técnico, que estaba ahora en Belgrano, nos pasó exactamente lo mismo, luego de la vida de Farre, Y casualmente, no sé si, no sé cuándo llegue, este, Guillermo, pero, este viernes va a haber un plantón, contra la dirigencia, para que vea, cuál es el grado de, o en qué ambiente va a llegar este... Sí, sí, lo entiendo perfectamente, porque lo hemos vivido, y, es entendible en el hincha eso, porque, uno, como que, al no ser un técnico ganador, de primer nivel, están las cuestiones. Porque, mira, si hablamos de números, si hablamos de números, tenemos desde el, veinte, veintiuno, ciento dieciocho partidos, de, de, Parre, cincuenta y cinco ganados, treinta y uno empatados, y treinta y dos perdidos. Entonces, viendo esos números, el hincha celeste, como le pasa a cualquier hincha, de Belgrano, de, de Cristal, siempre va a reclamar, algo más, ¿no? Porque eso fue lo que se nos, eh, ofreció, y en este recorrido que hizo, el presidente de la institución, eh, Joel Raffo, eh, recalcó que iba a hacerse una, una contratación, pues, este, importante, que se había ido el entrenador anterior, que, lo hizo, eh, lo hizo mal, en realidad, no, no, perdió puntos, este, que no debió perder, y como te comentaba, también, en, en, este, antes de salir al aire, tenemos acá salidas a, a provincias, principalmente a altura, no sé si es que, tengan allá la experiencia de, de jugar en altura, en Jujuy, me imagino, es bastante, eh, complejo, y que muchas veces deciden campeonatos, ¿no? Ahora, el hincha de Sporting Cristal, siempre espera que su, o entrenador, o, el comando técnico, sea, pues, este, realmente, sólido, por eso siempre, o te pregunté, en esta, en esta ocasión, sobre quiénes conformaban, el comando técnico, de Guillermo Parre, ¿no? Perci, puedo hacerte un par de preguntas, antes de que continúes con la información, mira, ha mencionado el plantón, eh, eso, es oficial, o, eso, 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 lo están convocando, ya, entonces, este, asistirán los que, lo que puedan, los que deseen, lo radical, la verdad que le, como te digo acá, le damos la voz al, al, al hincha, ¿no? O sea, sería importante mencionar, el día, el lugar de concentración también, va a ser en Miraflores, este viernes, eh, viernes, eh, 13, si mal no recuerdo, perdón, viernes 14, 3 del tarde, en Bolognesi, 180 Miraflores, la fecha del plantón, y, y, y la ubicación también, para que los hinchos también sepan. Ese es, ¿qué sabe? ¿Por qué Miraflores, Diego? ¿Por qué Miraflores? ¿Ese en el local de Ares? Me parece, sí, 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 la segunda pregunta que era para ver si, perdón, sí, yo tengo que acotar, el plantón se debe, Arturito, Arturito, lo que pasa es que ya tenemos poco tiempo con Ignacio, después ya podemos seguir hablando del plantón, después que termine Ignacio, lo que pasa es que también es la, sí, disculpa, es la coyuntura también, ¿no? Porque, Ignacio, por ejemplo, en Cristal, en el 2014 vino Daniel Amet, es un argentino que salió a los caminos, no sé si tú has escuchado de él, y, supuestamente, Ferré ha dirigido en primera, es algo más conocido que Daniel Amet, por ejemplo, ¿tú qué nos podrías decir? Ferré, sí, sí, es que ustedes, o sea, yo les dejo la tranquilidad de que van a encontrarse con un técnico serio, un técnico bastante comprometido, y es que pongan en situación de que un equipo de segunda división, ascendió totalmente de la primera a la fecha 37, con tres fechas de anticipación, un torneo así que ya no lo puede buscar, esos partidos en donde Begrano era superior a todos los equipos de la categoría, por el hecho de que Begrano no pertenece a la BN, por la popularidad, por la gente, la grandeza, la institución, es un club de primera división del interior de la Argentina, y termina, el primer torneo, lo termina, en los primeros diez puestos, clasificándose a una Copa Internacional, o sea, cualquier equipo ascendido, el objetivo principal es mantener la categoría, quedar de mitad de tabla en el molde, en el medio, pero Farré ese torneo lo termina con los mismos jugadores, porque no se le trajo mucho, es verdad, por parte de la dirigencia no hubo muchas incorporaciones, esa dirigencia la de Innova seguramente, o no, 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 dos últimas preguntas para Ignacio Olleta y Jorge, porque ya, dos últimas preguntas, adelante Jorge, Jorge, adelante con la penúltima pregunta, sí, con la penúltima pregunta, sí, sí, muchas gracias más bien Ignacio por tu tiempo, tengo, bueno, son dos preguntas, muy rapiditas, muy breves, la primera es, bueno, no sé si estás al tanto de lo que ha pasado en la apertura aquí en Perú, literalmente este esporte ingresal pierde el título por la diferencia de un gol, y ese gol quizás, pudo haber hecho la diferencia en el partido trascendental como el que jugamos el clásico contra el equipo de universitario, en el cual nos llaman, entonces mi pregunta iba en lo siguiente, ¿cómo tú lo pones a farre en cuando se trata de partidos clásicos? Sí, partidos importantes son como los clásicos, ¿no? Y la segunda pregunta que te quería hacer, y bueno, que también me la lanzan a mi grupo de acá de Cusco, es la siguiente, ¿qué tanto es el interés de Belgrano sobre Joao Grimaldo? Vamos, eso me gusta. Eso me gusta. La verdad que en partidos importantes, en clásicos, Parre no perdió ninguno, disputó con Instituto de Córdoba en la B nacional, en la segunda división, que es el otro equipo de aquí de Córdoba, le ganó 1-0, después con Talleres, en primera división, empató los tres, empató de local, 1-1, allá en el estadio de Talleres, 0-0, y después termina empatando el último, 2-2, donde allí nosotros vimos un Belgrano totalmente diferente a lo que, al ciclo último de Farre, pero bueno, fue totalmente un espejismo, porque después el plantel, se ve que fue ese partido, nomás el ímpetu y la garra que tenía Belgrano, porque después los partidos posteriores, siguió siendo más de lo mismo, pero el partido importante es, contra clubes de primera división grandes, Belgrano con Farre, le ha ido bastante bien, sabe afrontarlos, sabe darle ese liderazgo, como lo repito y lo remarco siempre, que es líder, y es líder, así que bueno, me parece que, en ese sentido, tienen que quedarse tranquilos, es más, Belgrano está estando, en la B Nacional, disputa la Copa Argentina, y no pierde ninguno, contra ninguno de primera división, estando en segunda división, no perdió con ninguno de primera, termina siendo eliminado por Goy Cruz, solamente por penales, pero con equipos grandes, de acá, del fútbol argentino, he leído bastante bien, en Belgrano, si ha tenido partidos, al contrario, donde partidos, totalmente accesibles, o partidos, donde el superior es muy, el rival, perdón, es muy inferior, y vos decías, bueno, este partido, a priori lo ganas, pero ahí se le termina dando vuelta la tortilla, pero me parece que, en eso tendrían que estar bastante tranquilos, porque, tiene ese compromiso, ese liderazgo, que lo remarco nuevamente, porque, realmente va a andar muy bien, y en cuanto a Joao Grimaldo, era quien iba a venir, fue, sonó este mercado de pases, en el interior, y, era un hecho, que ya estaba aquí en Córdoba, y termina, sí, termina, trayendo Belgrano, a jugar de alianza, Brian Reina, quien lo está, rompiendo, quien fue dirigido, por Farre también, porque este último tiempo, al principio de año, Farre dirigió, y estaba, Brian Reina, Brian Reina, es un jugador totalmente, de clase, o sea, está en la selección peruana, no tengo mucho que decir, más que, ustedes mismos, lo deben conocer, más que yo, así que, me parece un jugador, de otra categoría, de otro nivel, es que, te lo preguntaba, porque en este último mercado de pases, se ha estado sonando, de que, Belgrano ha presentado, un nuevo interés, y ha preguntado, por Joao Grimaldo, por Joao Grimaldo, vi que Belgrano, había vuelto, a intentar por él, y por mí, si el cambio, tiene que ser, Farre por Joao Grimaldo, déme la lapicera, que yo firmo, no hay problema, así que, acá le decían, el Neymar peruano, cuando, pesaba sonar, a ver, ya vamos, con la última pregunta, por favor César, te pongo ahí, sí, y más, no, más que, más que una pregunta, no, no, bueno, yo no tenía preguntas programadas para Ignacio, pero de todos modos, si me dan la palabra, agradecerle por el tiempo, creo que ha sido muy importante, el aporte que nos ha dado, gracias a ustedes, por la oportunidad, y por el llamado, por el interés, muchísimas gracias a ustedes, gracias por, por la data que nos has dado, un gusto, no es que, estáis muy en contacto, para cualquier cosa que necesite, gracias, no es una data menor, la que nos has dado, sobre todo, la última que le dice a Jorjito, sobre los partidos importantes, es muy importante, para nosotros, valga la redundancia, conocer esa información, del técnico, porque, los partidos, en el año, no, las que, lastimosamente perdieron, entonces, gracias, gracias por la información, y nada, no sé si te perdió, el último mensaje, es totalmente, que se queden tranquilos, porque va un técnico, laburador, un técnico que, realmente, tiene muchísimo sentido, de pertenencia, y eso es lo que, se pregona en el club, es un técnico, que no va a ir allí, a ver qué pasa, o, o a observar, nomás, simplemente como, una pasada, desde mi, perspectiva, ojalá, que le vaya muy bien allí, para que tenga esa experiencia, que nosotros también necesitamos, porque nuestro deseo, es que en algún momento, vuelva, pero con una experiencia cargada, con títulos, con logros, que es lo que necesita, el carácter, lo tiene para darlo, de eso no le quepa, ninguna duda, pero bueno, es un técnico, que va a tener que, tener su, trabajo, su tiempo, lo único, siempre se le pide, que a los lincha, en general, como en todos los clubes, pero que, no sea apresurado, porque, le va a costar algún tiempo, quizás, adaptarse, porque el fútbol peruano, es totalmente diferente, al fútbol argentino, así como le tocó, a Brian Reina, adaptarse, a Belgrano, pero, totalmente, los dejo tranquilos, que, están en buenas manos, bien, Ignacio, estuvo, bueno, gracias Ignacio, ya te despedimos, con toda la gratitud, y, la consideración, que has tenido, para con nosotros, un abrazo, y, suerte para Belgrano, un abrazo muy grande, para todo el Perú, nos vemos, chao, gracias Ignacio, me queda, me queda una conclusión, si me permiten, este muchachos, Arturo, claro, hay que seguir César, y de ahí nos hablan, de la concentración, que va a haber, ahí ahora sí podemos, más tranquilos, adelante, me queda una pequeña conclusión, nada más, este, una reflexión, si es un técnico, trabajador, con compromiso, con liderazgo, definitivamente, no va a durar mucho, en Sporting Cristal, los últimos técnicos, de Sporting Cristal, empezando de Mosquera, que trabajó muy bien, y tuvo una, mira, el técnico, que está llegando ahora, tiene una peor racha, que Mosquera, ahora hay que considerar, también, la B Argentina, y la primera Argentina, segundo, vino Tiago Núñez, técnico comprometido, con liderazgo, tenía contrato, por más de un año, se terminó yendo, la primera temporada, Erzo Moreira, tenía contrato, por más tiempo, se terminó yendo, los seis meses, ahora, ha traído, han traído, a un técnico joven, un técnico, con poca experiencia, que solamente ha tenido un club, y al cual, tranquilamente, se van a poder colocar, y armar el plantel, cosa que, definitivamente, al señor, Joel Raffo, y a Innova, no le desagrada, de ningún modo, si al final, de esa conversación, que hemos tenido con Ignacio, que hemos tenido, a lo largo del día, sobre la contratación, de Ferré, me hacen la consulta, sobre si estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, y es bueno recalcarlo, no estoy de acuerdo, ni con la gestión de Innova, ni con la contratación de Ferré, pero una vez, que ya está dentro del Camerín, y tiene que estar dentro del banco, y dirigiendo el club, ya está, ya está, lo único que queda, es remar para adelante, nada más, nada más, no hay otra, estimado Arturito, recuerda la, cuando yo le pregunté, al final de la entrevista, Joel dijo, que técnico, que perfil de técnico, dijo uno que conozca la altura, y la geografía del Perú, y en este caso, Ferré, Guillermo, no, como que no, no, no juegan altura, creo, bueno, es una inconcurencia más, a mí, como mencionaba, les consulté, les consulté el tema, a Ignacio, justo antes de entrar, al aire, y me dijo, bueno, en Argentina, no había muchas ciudades de altura, ¿no? Entonces, no, no, como que no conozco, no hay altura, no hay altura, no hay altura, o sea, tampoco ha salido, al menos en la primera, no creo que no hay equipo de altura, tal vez en la primera vez, de repente, el gimnasio de Jujuy, no sé dónde estará jugando ahorita, donde jugó Mario López, no hay 2000 metros de altura ahí en Argentina, muchachos, es importante también, es importante también, que Ferré ha dirigido el equipo de Belgrano en segunda y en primera, en segunda teniendo mejores resultados, y hay un detalle, hay un detalle que debemos compartirlo también con la gente que nos está viendo y nos está escuchando, que es otro motivo por el que estoy en desacuerdo con la contratación de Ferré, y es que las segundas divisiones, o la Copa Perú, o los torneos que no son primera división, se juegan más que con táctica, con mucho empuje, con mucha garra, con mucha fuerza, y es un equipo, y son equipos, que normalmente son difíciles, y se les gana, en lo que es potencia, en lo que es garra, como vuelvo a repetir, y es algo que, lastimosamente, el equipo, que tenemos ahora en Sporting Cristal, no tiene, y no lo tiene, porque Moreira tuvo la culpa, o porque Nunes tuvo la culpa, o porque alguien tuvo la culpa, probablemente sea una cuestión dirigencial, que no viene desde la cabeza, que no viene hasta el comando técnico, que no baja hasta los jugadores, y ahora, si Ferré es acostumbrado, a dirigir equipos, que van a la guerra, que luchan, que empujan, seamos honestos, no tenemos un equipo, al menos este 2024, no lo tenemos, de repente no hemos tenido antes, pero este 2024 no lo tenemos. En la línea que tú, estás expresándote, te consulté también sobre, que nosotros, en fútbol peruano, tenemos jugadores, que le gusta el entrenador paternalista, más que los conscientes, que los alienten, que sean un psicólogo, entonces me dice que, bueno, es más de, de darte confianza, más de darte, aliento, pero para que salgas a, a matar, no, no tanto como que te va, ahí, te va a abrazar, y todo eso, ¿no? Entonces, está en esa línea, Farré, ojo, yo no, yo también, al igual que tú, y que muchos, esperaba otra contratación, incluso ayer con, con, Henry estábamos conversando, que tenía, una información de que, era Ramón Díaz, pero, ¿cuánto, ¿cuánto hay que ponerle? voy a ponerle con la dirigencia, y viene de fútbol chino, y, no, ni hablar, no, entonces, era difícil, pero, ojo que Moreira, Percy, Moreira nunca conoció la altura, y creo que no perdió, ganó, este, dos o tres, diez puntos de doce, o sea, tampoco hay que ser un poco pesimistas, en ese sentido, de repente, en el clausura, también se ganan la mayoría de los puntos, ¿no? Y el de Bolivia, ¿no? Y el de Bolivia, César. Sí, bueno, en esa parte, claro, es este, es que sea, estudioso, y que tenga el respaldo, que ojalá que, en este campeonato, clausura, y, y muchas hinchas lo dicen, ojo, no, yo soy solamente, un hincha más, en este caso, que Jorge Soto, y Loba, pues ya también, se la juegue, se sienta el peso que tienen al costado del entrenador, ¿no? Porque para, para algo están a su lado, ¿no? Para referirle, darle algunas indicaciones con la experiencia que tienen ellos, Carlitos, Carlitos Lobatón, todos lo sabemos, es un gran jugador, lo ha jugado, en, en, Cusco, ha jugado acá, en Lima, Jorge Soto, capitán, histórico, de, Portín Cristal, goleador, siendo mediocampista, tiene mucha experiencia jugando en altura, entonces, tiene que hacerse sentir ya en esta etapa, su voz y su jerarquía, ¿no? Porque, no solamente es, este, que está el entrenador, y que ellos solamente, no, no, no le dan una alimentación, eh, en cuanto a lo táctico, a lo técnico, y a lo que como jugadores, ellos, el tamarín, ¿no? El tamarín, ahí, porque Loba es coordinador de menores, pero como que no se ve el trabajo, pues, desde afuera, pues, ¿no? Ojalá que en el caperino, a ver, si me permiten, dentro del caperino, sí, permíteme un momentito nada más, ya que Percy viene hablando de, 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 de orejas, de Jorge, y de, y de Loba, Loba, el segundo Loba, no está comprometido con el plantel profesional, eh, que debería transmitir, debería hacer correcciones en el trabajo, tal vez, tal vez, pero lo de, lo que es irremisible es lo de Jorge, el Camino Soto, porque teniendo un técnico, teniendo un técnico que no habla del español, tú tienes que motivar, tienes que putear, tienes que entrar a la línea, ahí, ahí, a la zona técnica para, para complementar o suplementar lo que dice el técnico, y meterle esa, 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 esa jeringuía, esa jeringuía de, de, de goleador histórico de Sporting Cristal, es un mudo, es un mudo, y, y en eso iba, este, con respecto a lo que decía César, ¿no? Lo del paternalismo, o sea, mirarlo, hacer al jugador lo que pueda hacer, sin levantarte y, y, y sacudirlo verbalmente, ¿no? O sea, nunca, nunca está de más un, un ajo en el, el partido, porque eso te sacude muchas veces, no solamente a ti, sino al resto, que también está, en la misma línea. Pero parece que a los jugadores no les gusta, ¿no? Pero sí, parece que a los jugadores no les gusta mucho, ¿no? Porque Diego Nunes no era, no era, no era un, no era un pastelito, ¿no? Este, Moreira tampoco lo era. Eh, no, no, pero se controlaban, lo veíamos un poco más tranquilo, entonces, este, a Nunes lo veíamos un poco más efusivo, incluso, ¿no? Eh, Moreira lo veíamos un poco más, este, creo que le pusieron una roja, pero fue porque, eh, tuvo un, un, un encontrón con alguien. En los banquillos yo lo veía de lado a lado, como loquito, ¿no? Claro, este, Tiago Nunes se peleó con, con, con Fosati, incluso, en un, en un juego con las gallinas, entonces, este, creo que, si es que, eh, Farrell comienza, o, o emprende esa, 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 esa lucha por darle al, al jugador de Sporting Cristal, porque tiene calidad, Lora tiene calidad, tiene un, un juego excepcional, a mí me gusta mucho cómo juega Lora. Hay que repotenciar a los jugadores, ¿no? Porque. Claro, o sea, sacudirlos, y que se. Moreira creo que no repotenció a los jugadores, lo único que bueno fue con McLaurin, y esta, ¿no? De ahí nada más. El que se desahueven, y que comiencen a jugar de una vez, ¿no? O sea, no hay otra, porque si lo vas a estar, bueno, para el próximo partido, lo harás mejor, no juegas, el partido de hoy, lo tenías que hacer, lo tenías que hacer así, ¿sabes? Volvemos, volvemos al. De repente, en la interna, lo pueden hacer, pero las cosas se hacen ahí, o sea, dando instrucciones. Ojo, no te estoy pidiendo que le tires a la hinchada, como lo hizo Tiago con, con este, con YouTube, ¿no? Sino que, le des instrucciones. Pero sirvió, 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 sirvió en su momento, creo yo. Sí, pero no era, o sea, para mí no, no, no me gustó, porque realmente a YouTube lo considero, este, un, un ídolo, ¿no? Por eso, cuando Jorgito estaba leyendo los comentarios apabullantes contra Diego Farré, obviamente, yo también estoy en contra de la contratación, ojalá que, como tú dices, nos caiga en la boca con un buen campeonato. Ojalá. Pero yo sentía que, que es igual como cuando, no sé, pues, este, te llamen a ti en algún momento, César, eh, digan, eh, oye, hemos contratado a Cazulo, ¿qué tal es? No, su primera experiencia, lógico. Y comienzan a, a, a leer comentarios, así, este, como una tanda, ¿no? Genero malestar, genero malestar. Porque luego, el otro año, voy a entrenar, pues, a un equipo chileno, y, y nos inviten, nos dijo que era su ídolo, entonces, obviamente, este, Cazulo tenía nuestro ídolo, es que lo apabullen, así, este, comentarios de, de hinchas, eh, bueno, teníamos que parar en algún momento, pero no se hizo. Sí, no, no, no se pudo dar. Arturo, después de los comentarios, si me permites una línea después, cuando Jorgito termine los comentarios, porque creo que, ya es hora. Sí, sí, ya es hora, cada media hora, veremos los comentarios, por cortesía de Jorgito, y, y, Juzco Celeste, adelante, mi hermano. Casi me caigo, Arturo, Arturo, a ver, este, lo leo ya, no sé dónde me quedé, ahí está, acá me quedé, justo, mira, dice, Moreira, era, Moreira era para Rafa Gallina, Moreira era para Rafa, para Rafa Gallina, hijo de, malo, y trae otro desconocido, primero, respeto al DT, eh, pero Rafa se dirá, seguro dirá que es la minoría quien lo critica, eh, mejor era Cazú, lo dicen, Joelito sigue chupándose la, ¿cómo? Joelito sigue chupándose la pieza, no entiendo, a ver, a ver, mejor, hermano, estoy viendo Lea, ya, sí, sí, perdón, perdón, obvia, los comentarios así, este, sí, creo que eso hubo un poco más para mí, me parece, a ver, lo leo, dice, hermano, se han cercado, ojalá, no, pero, George, no, no, pero al final lo comentaron, no vamos a explicar, Jorge, Jorge, escúchame tú eres de Cusco tú eres una persona de provincia, entonces los que son de, o somos de provincia los que tenemos familia en provincia sabemos que siempre llamamos intuitivamente diminutivo por, claro por el diminutivo, por darle un poco más de atención a la persona con la que estamos interactuando al momento que tú has leído o has intentado hacer algún tipo de opinión se te ha salido eso entonces no ha sido que tú eso me robó las palabras de la boca yo lo voy a explicar, pero primero lo voy a leer en los comentarios, porque literal ahorita me están changando, a ver con eso que ha demostrado la incapacidad de Rampo y su cúpula se lavaba la boca diciendo que el próximo DT iba a ser uno de más experiencia, y miren lo que trae a ver, Juan Luis Centurión dice viene a hacer sus prácticas como DT, ¿qué condición te pusieron? seremos representados de Innova, Grefg, y las cojudez a ver Franklis dice Innova, el cáncer de mi esporte en cristal Jefferson Kiss me dice no hay que criticar a Farrell, no sabemos nada sobre él y de lo que pueda hacer, solo toca apoyar, fuerza de cristal Hugo Yacimor dice mejor se quedaba Moreira, tiene más experiencia los números de Farrell son malos, ¿qué tal es conformistas? oye, ¿cómo vas a defender ese DT? pregunto a ver, la otra entrevista Rafa no, ya está teniendo te la leo ya con todo esto que dice estamos jodidos a ver, o se refiere a lo que decía el periodista argentino, ¿no? con todo eso que dice estamos jodidos a ver Walter Lizardo dice hay que darle chance a un par de partidos a ver cómo se plantean los partidos si no tiene idea de darle la contra y promover su salida si es un tipo de trabajador bienvenido te va a apoyar Diego Alberto Canevaro dice no se debe criticar a Farrell el problema es Rafa no critico a Farrell pero en el clausura jugaremos mucho de visita y no tiene experiencia en eso a ver ¿cómo vas a comparar a Belgrano con Cristal? no, eso es para ti creyeta cuando hiciste pero luego responde luego responde a ver, dice Rafa es la incapacidad total dice, a ver sobre el plantón ya, luego vamos a hablar sobre el plantón Karina, tranquila a ver Rafael Rafa dice, en vez de estar solo en vez de estar solo hable aquí vaya en el club a ver Juan Carlos Cardoso dice que este argentino está vendiendo al DT con un técnico de nivel no joda a ver Joel López dice así tengamos un técnico de top mundial con esos jugadores de la greve no vamos a llegar a ningún lado siempre será lo mismo el mismo resultado que andamos casi en casi estancados saldremos de esta fuerza cristal Javier Gustavo dice con todo respeto que busque este sinvergüenza de Rafa y que tiene la cabeza ya no voy a leer lo demás porque es puro insulto a ver Washington DC DC dice a ver Washington DC Celeste dice es que cristal no hay tiempo para que el DT se adapte Jaime García toda la razón con César Ramírez le van a poner le van a poner a los jugadores a ver Marco Jacinto dice Manito mejor que sea Roberto Palacios fuerza cristal ahí a ver Juan Carlos Cardoso dice y no lo titiriteen como dice la gente ojalá que venga con uno adelante Jorge con lo que están hablando están justificando a Forré mamita mía dice a ver es una payasada lo que está haciendo Rafa nos pone tenco novato que carajo estamos esperando para hacer algo contra ese mercenario Washington DC Celeste dice ¿pero eso votaron a Moreira para traer un desconocido? por lo menos Moreira lo recomendó Núñez fue a Rafa fue a Rignova Robert Rodríguez dice Rafa nos ha visto la cara nuevamente así como cuando dijo que este año el presupuesto iba a aumentar de 32% y ahora este DT que está trayendo a ver ¿qué dirá ahora? ya no a ver Jaime García dice en vez de Jorge y Lovatón deberían traer a Loco Delgado para que se desahueve a todos Cazulo era mejor opción antes dice Mavilo Vargas Coco Salvador ¿cuándo entrevistarán otra vez a Joelito? ya a ver necesitamos TT de Miguel Ángel Quiroz que no venga a aprender Uribeo Navarro hubiera sido mejor dice Karina Jamanca dice qué pena que tenga que qué pena que tenga esta directiva nefasto y tanto salió a hablar que que eliminar y también atraer otro técnico que miércoles es nefasto y mentiroso el mismo enemigo de su propia casa esos son los comentarios Arturito a ver Arturito una chiqui una chiqui por favor es urgente es muy urgente ahorita lo puedo lo pueden notar o sea yo no te digo Arturo a secas yo siempre le pongo el diminutivo a todos y yo pido una disculpa al público a los que están acá a los más de 50 personas que tenemos acá si es que en algún momento yo dije le dije Joelito a Raffo porque no fue esa mi intención de ser un lambiscón o ser un lamebotas chupameyas lo que ustedes quieran llamarme y menos aún quiero que involucren a la página de Glorioso Celeste con la cual me ha abierto las puertas de su casa y a mí me duele bastante que me digan oye que los de Glorioso son unos vendidos a Raffo se los aseguro señores a mí Raffo no me pasa ni 10 céntimos les puedo mostrar todo a mis cuentas de bancarias ya pero que ustedes quieran Raffo no me paga ni 10 céntimos creo que ni sabe de mi existencia menos acá de la gente de acá entonces si yo les pongo el término el diminutivo a cada persona no lo hago con mala intención entonces yo de verdad pido las disculpas si es que sonó un poco lambiscón de verdad y también aprovecho el momento para pedir unas disculpas a César no es que me estaba riéndome sino que sucedió algo aquí donde estoy y surgió una sonrisa pero no fue algo tampoco que me esté burlándome de César para que la gente también lo que pasa es que la gente ve siempre el defecto o sea si tú estás comiendo te estás riendo piensas que te estás riendo de repente del invitado o de alguien que está hablando en ese momento hay que tener siempre pido las disculpas adelante ahí está Díganme toda una mala suerte entonces nada solamente aprovechar eso Arturito pedirle disculpas Jorge entendemos perfectamente y quería mencionar un par de cositas Dery buenas noches disculpa ahorita te doy el paso el pase disculpa lo que pasa es que han habido programas y yo creo que no es ético nosotros fuimos los primeros el primer medio a quien el club recurre porque prácticamente recurrieron a Glorioso Celeste para que Joel pueda hacer su descargo para mí todo esto es un descargo de Joel es descargo porque se le criticó mucho tiempo la falta de comunicación y todo y salió maratónicamente a hacer por aquí y por allá entrevistas otorgar y ya sabemos lo que pasó con nosotros la gente nos califica de tibios pero ojo tuvimos 43 mil visitas y hay programas que no llegan ni a dos mil y y fuimos muy criticados por por no voy a mencionar porque sería como engrandecer o glorificar a una página que ni siquiera te digo llega a dos mil hinchas por día por programa usted está bien lo sepa y otra que ya está o sea en 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 eh 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 cuántas horas antes quería preguntarle a a Percy rápidamente cuántas horas antes nos enteramos del horario y la visita o la acercación de 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 Joel Raffo y nuestro programa Percy cuántas horas antes mira la la comunicación fue muy temprano eh ocho y media nueve de la mañana pero la confirmación fue como a las cinco y media casi las seis de la tarde ¿ya qué hora arrancamos la entrevista? siete de la noche siete de la noche ya ok muy lejos del horario habitual solamente eso bien ojo que Arturo este ahora hubo un comentario de cual se dice que se ha comparado a Cristal con Belgrano y creo que nadie acá comparaba a Cristal con con Belgrano o sea más podría comparar a no 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 hay que hacer las comparaciones porque ya creo que son obvias este podríamos cada uno tiene su historia ese equipo tiene su historia y listo es el interior de Argentina y por y por nuestro invitado este siempre lo agradece ahora sí Derry perdón claro le vamos a dar la bienvenida a Derry Montoya Delgado ¿qué tal hermano? ¿qué tal? eh ¿cómo cómo estás ahí en Tarapoto? el calor el frío no sé ya no sabemos cómo cómo es el clima ya realmente Arturito ¿cómo estás? buenas noches buenas noches a toda la familia Celeste a los panelistas que nos acompañan Jorjito hermano un abrazo hasta allá Jeta abrazo mi hermano César ¿cómo estás? Henry a todos los que nos acompañan los estoy escuchando todo el primer tramo lo que pasa es que estaba terminando terminando trabajo no podía distraerme mucho así que este recién recién no lo tenemos totalmente pero este el punto acá más es para bueno uno darme opinión sobre la la contratación eh escuchaba pues a a nuestro invitado y como decía Percy Ignacio claro a Ignacio yo también fuese fuese él y fuese Cazulo quien estuviera la inversa yo defendería Cazulo pues a capa y espada ¿no? y diría que que es aguerrido porque nosotros hemos conocido como es el 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 juego de Cazulo y todo eso así que por ahí este deberíamos ver también un punto más objetivo ¿no? hoy en en internet en la mañana eh Ernesto nos nos pasó un tweet de un de un hincha argentino que analizaba pues a al equipo de Farré y este cuando iban a jugar contra Boca y pues desnudaba todas las falencias que que tenía el el equipo y también daba eh algunas consecuencias de los puntos fuertes que que suele trabajar Farré que no son muchos hay que ser sinceros ¿no? eh por eso creo que es un equipo que está eh está de media tabla para abajo y al a lo que voy es ¿cuál es lo preocupante? como han dicho muchos comentarios nosotros esperábamos un técnico de mayor nivel o con mayores palmarés ¿ya? no esperábamos alguien que ha tenido experiencia en segunda división como lo lo ha tenido este ha tenido Moreira eh y que siempre ha estado de de media tabla para abajo o sea eh como tú sueles decir Arturo una golondrina no hace un verano exactamente y y el hecho de que él haya ganado algunos partidos importantes no quiere decir que lo ha llevado a campeonar en la primera de de Argentina o sea yo no estoy desmereciendo su trabajo pero el Sporting Cristal nuestro equipo no es un club para hacer pininos pues ¿no? pininos internacionales nosotros eh cuando se trajo Teago Nunes se le traía como el palmarés de haber sido campeón de la Copa Sudamericana ¿ya? Moreira quieran o no era ha sido un un entrenador con muchos años de experiencia entre la primera y la segunda división de Brasileira que no es cualquier cosa ¿ya? Es lo campeón de la Brasileira entonces en en todo este avatar gracias César en todo este avatar eh nos sorprende ¿no? ahora mi opinión es ¿querías quedar bien con el hincha? y se lo digo a Raffo así de frente ¿querías quedar bien con el hincha? te lo traías a Uribe que en comparación con Farré el currículum pues de Uribe es Leguas más lejano que el de Farré e ibas a Uruguay movía cielo y tierra y lo convencías a Cazulo para que sea el asistente técnico ¿tú qué crees que cómo iba a estar el hincha? el hincha iba a estar saltando en un pie proyectando un trabajo a largo plazo nos nos iba a interesar mucho saber cómo iba a funcionar esa dupla pero ¿sabes cuál es el problema de esa dupla? que Uribe no tiene experiencia de Poncho pues Uribe no se va a dejar poner jugadores Uribe te va a decir las cosas como son ninguno de los dos ninguno de los dos y tan convencido está Uribe de que no lo iban a llamar no que lo iban a llamar sino de que no lo iban a llamar que dijo si yo a fin de año no campeón devuelvo toda la plata ¿entiendes? hay que analizar entre líneas las cosas que van sucediendo ¿ya? y esto ¿ya? es para poner las barbas en remojo como dijo César en en la primera parte del programa ya no nos queda de otra vulgarmente como a veces se dice ¿no? ya estamos con la rata adentro hay que movernos pero ese no es el problema o sea habla 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 por ti hablo por ti pero la gente no es que es que ese no es el problema el problema el problema en realidad y la culpa no la tiene Farré es igual como la culpa no la tuvo este Mosquera el jugador cuando lo contrataron a ellos los contratan y vienen a trabajar ¿no? si no es el top que nosotros esperamos en fin pero ellos vienen a hacer su hacer su chamba ahora claro quien la tiene más difícil es Farré porque si no cumple en la en la primera en la primera parte si no gana en Tarma o si pierde pero pero muchachos acá hay algo tan simple disculpen que me río un poco por se están haciendo un chongo ahí con lo que mencionó el ejemplo que hecho con coloquial de que dijo la rata está dentro y la puta bueno que dijo pero yo me quedo con una frase célebre del gran Percy Jetta dijo a los jugadores hay que sacudirlos bueno digo yo guarda guarda después de hay que desahuevarlo yo le mando un incógnito ¿quiere desahuevarlo? ¿a qué modo? a qué modo hay algo hay algo preocupante hay algo hay algo que a mí me 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 preocupa bastante y es el estilo del juego del técnico conversaba hace hace un par de horas con 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 John Celeste que le mando un fuerte abrazo y yo nos decía o me decía a mí en en la conversación que es un a ver si me pueden confirmar por ahí la información de repente de Eri o de repente Henry Percy Jorge que es un técnico que le gusta presionar mucho que y lo decía Ignacio que trabaja mucho por los laterales ahora Sporting Cristal no es un equipo que se caracterice por presionar mucho es más el nueve neto que tenemos el delantero que tenemos no es un nueve que su principal este atributo sea justamente el de presionar es un gran definidor es un es un es un es un es un delantero que está donde tiene que estar y es algo que se le rescata es el don de 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 Cauterucho pero respecto al estilo de juego que tiene me parece que no y por las bandas más allá de Joao Grimaldo yo no veo a un equipo que trabaje mucho por las bandas ahora si el técnico se va a acoplar al estilo de juego que tiene el club ahora mismo me parece que ya estamos empezando mal porque en ese en ese si es en esa circunstancia se va a conversar lo que hemos venido conversando en las últimas semanas en el programa y es más lo que ha dicho el mismo señor Joel Raffo y es que lo dijo en señal abierta porque luego usted perdón en señal por cable el encargado de suplir la ausencia de YouTube que es encargado pero no es encargado pero va a suplir y no va a suplir porque así como digo una cosa digo otra es Justin Alarcón y ha salido de la propia boca de él entonces no somos un equipo al que digamos se resta viniendo y a señor Ferré sabe que usted va a ser el amo y señor del equipo usted va a decidir usted va a decidir usted va a decidir lo que lo que va a hacer la estrategia de juego los jugadores usted los elige usted va a ser realmente el director técnico no va a ser así pues porque ya le están poniendo jugadores porque el esquema no es el mismo y porque tiene poco tiempo para trabajar ahora como dice de Henry va a agarrar un fierro caliente ahora con los con la hinchada como está por cómo está la situación que se espera de Ferré le vamos a pedir resultados a un técnico que no tiene la culpa de venir como dice de Henry porque ya lo pusieron y aceptó bueno si tiene una responsabilidad es haber aceptado pero si no aceptaba él quien aceptaba es que ahí ahí está el punto no primero los que amamos el fútbol y los que conocemos el fútbol sabemos que uno para implantar una idea de juego mínimo necesitas dos meses mínimo una pretemporada una pretemporada estamos hablando que el técnico argentino que está llegando que es Farré va a tener ¿cuánto? ¿tres semanas? tres semanas aproximadamente tres semanas aproximadamente uno se sabe cuando empieza el torneo creo si es en la quincena o el veintidós de julio adelante ya pero igual prácticamente prácticamente si él llega mañana es un día perdido o sea va a comenzar a trabajar el lunes ¿no? o sea él no va a comenzar a trabajar viernes no va a trabajar sábado mientras se adapta mira ve sabe dónde va a vivir le van a presentar todo de club etc eso estamos hablando más o menos un par de días ¿no? de pérdida de ahí a que él tiene que sentarse a mirar cómo juega el equipo y saber cómo va a adaptar su forma de juego estamos hablando pues que para que él se adapte más o menos estamos en la quincena de agosto donde vamos a ver la mano del técnico en el equipo de buenas de buenas de buenas a primeras no lo vamos a ver es muy difícil Deri perdón dale Arturito disculpa no no es una una pregunta es una reflexión nada más hemos traído a un técnico que no nos gusta tal vez por el sistema por la porque no tiene palmares porque no tiene nada realmente no tiene algo tuvo un ascenso a la primera argentina pero él no tiene culpa ya lo dijiste y también creo que César dijo si hasta acá hay que apoyarlo no es que la gente que opina ahí somos pro 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 innova y estamos pasando en la mano al técnico no no si hasta acá hay que apoyarlo ya está pero no es más fácil dejarlo a a Moreira que acabe el torneo y segundo me da la impresión hasta ahora de que a Moreira luego del impase que tuvo él con Grimaldo que nadie lo quiere mencionar o no quieren divulgar ese conflicto esa desaverencia para decir ¿Con Grimaldo contaba? Claro no ¿Con Grimaldo contaba? ¿Con Grimaldo contaba? No perdón perdón me equivoqué Grimaldo es que estaba hablando de Belgrano y pensé en Grimaldo parece que Grimaldo el técnico para mí así mira o él o yo o él o yo o Moreira o Aguagrejo o Moreira o Aguagrejo claro es así ese fue el conflicto que nadie mira es un es algo estoy infiriendo es algo hipotético pero pero no me queda otra otra respuesta es que la es que la sustentación lleva a eso pues Arturo no por eso estás dejando ir a Moreira que es un que es alguien que ha perdido el campeonato por un gol fuera de lo que haya pasado en las Libertadores para traer a alguien que en Palmarés tiene menos a Venecio menos trayectoria entonces dejo al que está al que está trabajando eso nos da nos da pie de que si ha habido algún problema para que lo saquen y me traigas ahí de mejor categoría ¿no? es o sea ahora adelante si lo que pasa es que hay un detalle lo que pasa es que el el presidente del club creo que está tomando las decisiones de maneras muy personales me parece y se lo han dicho muchas personas ya al menos en medios digitales creo que creo que este señor piensa que cuando se le critica es una cuestión personal al señor y al Rafa a mí particularmente y creo que a la mayoría de nosotros en el panel sino es que a todos y a la mayoría de hinchas no nos importa en realidad lo que él haga con su vida personal o al menos en particular no me importa lo que él hace después en la noche lo que hace en la mañana en la tarde él dice que trabaja a 24 o 7 en el club hay que descansar también este señor y el Rafa tiene que dormir un poquito pero a nosotros no nos importa lo que hace a nosotros nos importa que el equipo campeone que el equipo gane que tenga resultados porque somos un equipo campeón Sporting Cristal es el equipo que nació campeón y si usted no va a poder con esa con esa responsabilidad que tiene de encabezar lamentablemente el club Sporting Cristal lo que yo creo que debería hacer es en vez de cambiar de técnico cada vez que se le da la gana porque sacó a Tiago Núñez que era un buen técnico sí sacó a Mosque en un primer momento sacó a Mosque sacó a Tiago Núñez sacó a Moreira señor el que tiene que salir es usted el que tiene que o en todo caso empezar a hacer bien las cosas es usted por aquí hay mucha gente que nos ve y piensa que acá somos pro-Rafo acá no somos pro-Rafo si te quedaste con una parte de la entrevista la que Jorge ya explicó cuál fue el motivo al cual él aludió con un diminutivo bajo él es porque a nosotros nos dice a Arturo lo llame en diminutivo a mí me llame en diminutivo y no de ahora sino desde hace dos años entonces si no se tiene ese conocimiento o de repente toda su familia siempre ha sido de Lima mi familia también es de provincia y siempre me llamó en diminutivo pero no ha sido una cuestión personal acá somos críticos de la gestión que está haciendo yo el Rafo y la crítica va en contra de él en contra del scouting en contra del presidente en contra del área de prensa que no comunica nada porque Denilson lo publicó hoy día Denilson publica en la mañana que tenemos nuevo técnico y el club ¿a qué hora lo publica? Golpes 5 o 6 de la tarde 5 o 6 horas después entonces no se está trabajando bien en ningún área en ningún área y el que tiene que dar el que tiene que entrar y chancarse la cabeza un poquito es Joel y decir caramba ¿la estamos logrando? ¿en qué le estamos logrando? ¿cómo cambio eso? no simplemente sentir que todas las críticas van hacia él porque si es así nunca vamos a caminar nunca vamos a avanzar y lo que queremos es campeonar bueno y justo Henry comentaba que la última pregunta y no recordé eso aparte la última pregunta que le formula Henry en la entrevista muy criticada muy polémica muy polemizada a Joel Raffo fue si el ¿cuál es el perfil del técnico que llegaría a Cristal? ¿qué respondió Raffo Henry? repítelo por favor ahí está grabado un técnico que conozca la geografía del Perú y que haya jugado en altura y yo creo que este no ha jugado en altura a todas luces el técnico ha llamado o quien reúne ese perfil era Uribe pero ya está reitero ya tenemos hasta Wilmar Valencia creo que jugaba en altura Wilmar Valencia perfecto Valencia tiene 20 años dirigiendo la primera división desde 2004 digo yo bueno si hacemos esa bueno si era la consina de Raffo traer un técnico bueno en fin de repente es una apuesta el punto es ese Arturo es que el punto es ese ¿no? o sea volviendo a lo que lo que tú comentabas hace rato es ¿por qué dejar ir a alguien que casi 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 ha sido campeón ¿ya? así haya fallado en Libertadores porque en otras ocasiones se ha fallado en Libertadores ¿ya? y se ha quedado en segundo puesto en la primera ronda y el técnico ha seguido entonces acá no hemos campeonado por un solo gol y sacas al técnico sacas al técnico para el maestro deportivo pero discutió con tal a eso voy o sea esta decisión esta decisión este conlleva más el peso de las huele más a Grecia a Cristal claro mira yo te digo una cosa yo te digo una cosa yo te digo una cosa de ti chiquita en la Florida es más es más lapidario que alguien le mente la madre a Tabara que se la mente la madre que le mente la madre a Joel Raffo porque Tabara cuesta más y ante los intereses de Innova de Agref Tabara es más costoso entonces Tabara puede agarrar y mentarle la madre a Joel Raffo y no va a pasar nada Tabara es un jugador Tabara es un jugador que ya no va a salir o a Moreira Tabara es un jugador que si sigue con la misma actitud es un jugador que se va a quedar ahí en cristal por los siglos de los siglos este lo mismo va a pasar con Grimaldo es lo más probable si a Grimaldo no lo venden ahora ya no lo van a vender o lo van a vender por una miseria según Raffo dice que lo que lo van a vender a un costo que nunca se ha vendido que igual al 32% del presupuesto que tenemos no señores o sea hay que ser realistas Joel Grimaldo no es el mismo Joel Grimaldo que jugó contra Brasil ha venido a menos hay que ser bien sinceros otra cosa que hay que ser bien sinceros Justin Alarcón ya no es un conductor no es un conductor nato y ya lo vimos ya sabemos cómo juega yo creo y es mi idea y de repente para 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 algunos no la escuadra pero yo creo que va a terminar siendo conductor del equipo como lo estuvo haciendo en la primera mitad va a ser Sosa así no le gusta un montón de gente pero es lo que tenemos no hay más difícil difícilmente difícilmente lees lees Dery salvo que no le haga oído correcto yo no creo que lees toda la palabra oído dale Percy Dery pero antes de que ingrese Jotun este el equipo jugaba a un ritmo bastante fuerte y creo que le gustaba a todos y y claro por eso te digo o sea trayendo a colación lo que tú dices no estaba yo no estaba Jotun pero estaba lesionado y se jugaba con Sosa y con este ¿cómo se llama este muchacho discolo? ¿con qué? ¿con Tavara? ¿Sosa, Tavara? con Tavara y Sosa claro era la verdad se estaba jugando de esa manera y el equipo funcionaba de esa manera cuando entró Jotun ahí sí se sintió un poco la transición y se demoró un par de partidos hasta que se acomodara ¿no? para que pueda funcionar de acuerdo al al ingreso de de Yoshi ¿no? pero inicialmente yo tengo una pregunta muchachos ¿cómo tiene la política Innova de hacer apuestas? lo hizo con Marchand lo hizo con con un sinfín de con una una pila grande con Ken Ball con Ken Ball claro con Alarcón con este chico Asquez ¿será que el técnico también es una apuesta? por ahí que campeón de Estados Unidos pero revende a un precio mayor se da eso en los técnicos es un poco una ironía ¿no? me gustaría saber qué piensan ustedes ya os siguen entrando a la última parte del del programa y disculpen que les corte les acorte el 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 tiempo pero acá me están llamando porque tengo que salir pero no no al margen de eso me gustaría que hables sobre que hablen sobre sobre el plantón que como somos un medio de comunicación la gente tiene que enterarse de lo que se va a realizar el día 14 como mencionaba César alguien puede dar alguna información mayor ampliar el tema y luego vamos con los comentarios y ahí cerramos será en Miraflores Arturo será el el viernes este viernes para toda la gente ¿quién lo convoca? ¿quién convoca esto? me parece que bueno no quiero decir un algo equivoco no sé la información exacta no la tengo exacta exacta no la tengo pero va a ser en Miraflores el día viernes a las 3 de la tarde es en Girón Bolognesi 180 corrígeme por favor si me estoy equivocando a la cuadra 6 de la avenida Pardo más o menos cuadra 6 cuadra 7 de la avenida Pardo y también y también lo organiza no va a ser que lo que lo organice o convoque la comunidad celeste Henry no ya no creo me parece que es Fuerzo Oriente los que están dando más difusión este Arturito la gente de Fuerzo Oriente que se fue bastante fue bastante crítico con la entrevista de Joel Raffo Henry un sector Arturo hoy justo estuve por ahí en redes sociales divagando un poco e intercambiando ideas por ahí con un bando el cual no voy a mencionar pero seguramente nos ve poco o ve algunos resúmenes algunos clips del programa y seguramente se queda con lo que con lo que le puede generar más vistas ¿no? por ahí alguien de los olivos no voy a decir la facción pero si era de Oriente eso es algo también este César que tenemos que evitar ¿no? o sea siempre hemos abierto acá las los micrófonos las puertas están abiertas para quien quiera o pueda intervenir siempre este con el respeto que que se siempre con respeto que se debe tener en este tipo de de medios de expresión ¿no? porque siempre hay que cuidar lo que uno tiene que que decir ¿no? y nosotros como medios tenemos que cuidar de que se diga no solamente la verdad con objetividad y después el público sacará su conclusión de acuerdo a la información que le demos sí acá no estamos en contra de de del hincha tampoco nunca vamos a estar en contra de fuerte cristal estamos hace desde el primer día que que Innova agarró el club estuvimos siempre disconformes con la con la actividad que tuvo la política la directiva la política que tuvo en realidad por por todo lo que hacía una de mis preguntas incluso la tengo acá anotada no la pude porque problemas internos no se pudo hacer justo le iba a preguntar cuál era la diferencia entre Agreef Lima City e Innova esta este escudo solamente la puede usar los planteles de esporte en cristal de esas tres estrellitas ahí no están dibujadas porque se le atojó a alguien a dibujarla fue ganada en el campo por los jugadores y hacen parte de nuestra historia entonces ¿por qué la puede llevar una este un tipo de liga como Lima City Lima City claro un tipo de liga Rafa se confunde mucho entre lo que es identidad con institucionalidad o sea con con hacer este de repente un club muy bonito instalaciones este no que el que entre sin presión después con las el club con el correcto esa es una inversión que tú la vas a mantener a entregar para que el jugador se desarrolle pero la identidad se hace con campeonatos o sea esperamos un técnico mejor no lo trajo esperamos por lo menos a este momento es decir vamos a traer a este entrenador para potenciar esa es la pregunta del todo eso oye pero para esto de Percy disculpa alguien ha levantado la mano es algo importante pero hay que preguntar lo último le pregunté incluso mi primera pregunta fue si iba a dar un paso al costado porque yo sentía que estaba agotado o sea que ya las ideas no le iban más allá y que de repente debería tener algún tipo de asesoría o mejor con más capacidad o con otra visión que pueda hacerlo mejor y parte de mi pregunta también iba si era hacia la venta del club si era posible hoy creo que este Cantuarias dijo que si él pudiera con otro grupo de de hinchas este podría comprar el club o sea Henry Percy ¿en dónde lo dijo Cantuarias? no creo que con el amigo Johnson sí con ayer de de Arturito mira acá siempre hemos tenido la política de apoyar a todas las páginas y a todos los celestes que tengan una voz en redes que se y en definitiva a todos porque no podemos este menospreciar a una página esta sí esta no aquella sí no a todos porque todos tienen un punto de vista y es válido o sea yo no puedo decir él es menos hincha que yo porque siente esto no o sea todos tienen la la misma voz la misma el mismo cariño que yo puedo tener por el Sporting Cristal lo demuestran de distintas maneras ¿no? todos tenemos la misma pero discúlpame no podemos criticar por ejemplo hay un tono en la casa de un pata pero como yo a mí no me invitaron fue una cagada siento mucho miedo siento un poco de miedo en este programa mire lo que pasó en la tarde y lo vuelvo a repetir no tengo ningún problema en decirlo ha sido una facción de los olivos yo he pertenecido yo César Ramírez ha pertenecido a la barra de fuerza oriente mucho tiempo y la gente de los olivos orientes si me está escuchando sabe quién soy yo yo he pertenecido a mí nadie me contó el cuento ya pero yo no voy a permitir no sé si discrepo con Persia en este punto que alguien venga a faltarme respeto o me trate de algo que yo no soy porque yo si yo no me rodeo ante nadie y creo que acá nadie se rodea ante nadie no Persia se refería yo si yo si perdón creo que Persia se refería a los programas de Youtube de Facebook yo lo digo en general porque voy a volver a repetir que yo no me rodeo ante nadie y si tienen algún problema o no saben escuchar tienen que lavarse las orejas y tienen que revisar los programas porque nadie puede venir en una página celeste a insultarte a faltarte respeto y que no pase nada porque eso no pasa en ningún lugar del mundo si alguien va a hablar tiene que hablar con fundamentos tiene que hablar con propiedad y no puede quedarse la entrevista dura dos horas y te vas a quedar con dos minutos no pues dura dos horas te vas a quedar con la que con la que hace poco Jorjito aclarado lógico es de lo que se están agarrando pero por eso o sea para qué darle relevancia a algo que sabemos por eso que no los he mencionado por eso que no los he mencionado y no los voy a mencionar tampoco si ahí lo dejamos ahí lo dejamos Dering adelante por favor Jorge Dering 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 por favor disculpame disculpame no 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 hay problema fuera de todo con lo que estaba preguntando Henry si es que vamos a tener la esperanza de que llegue un sexto cupo yo lo que también quería comentar que que es una noticia que ha salido en en ESPN y en otros medios es que este alabanza mesa ya está yendo con todo por contratar a Gonzalo Aguirre alguien que nosotros hemos tenido se ha podido potenciar y podría ser el reemplazante o hubiese podido ser el reemplazante de YouTube pero como no ha tenido concordancia como no ha tenido concordancia con con los dueños del club bueno lo dejaron ir y posiblemente pues esté llegando al equipo de enfrente entonces esas son las cosas que al hincha también lo lo enervan ¿no? o sea haber tenido un buen jugador dejarlo ir y después que lo aproveche que lo aproveche otro y no estamos hablando de un mal elemento porque Gonzalo Aguirre nosotros hemos visto cuál era más o menos el potencial de proyección que tenía y era mejor que el de muchos que ha traído pues este que ha traído y que los ha dejado hay que ser hay que ser sincero y esto fue una de las mentiras que dijo Raffo en estas eh sí en las entrevistas porque esto se lo dijo a a a Denilson creo que él no se había presentado creo que a Denilson o a Ceja Morales a Ceja creo que fue ¿no Henry? ¿de qué tema? de Gonzalo Aguirre de Gonzalo Aguirre ah sí en Direct TV y después borraron el video en Direct TV y le comenzaron a maletar a Ceja que él había encubierto dijo que Gonzalo Aguirre no se presentó a la Terra Celeste no estuvo y está y se mostró la foto claro el video también lo presenta la tía Betina lo presenta y de ahí sale la foto la foto de de este la grupada y lo y lo otro es como yo les dije cuando se cerró el libro de Paz la vez pasada olvídense que va a haber un sexto cupo a menos que el técnico haya acordado algo y que se traigan a alguien difícil difícilmente van a traer otro jugador y ha traído su Jales pues ¿no? o sea ha traído a Luttinger ha regresado este Duarte Duarte ha regresado a Duarte y están y están trayendo este a la pared a la pared a la pared creo que al cedo al cedo retorna el boys también o eso no he confirmado todavía no creo que no 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 creo que no no llega y ahí cierra y ahí cierra ¿quiénes se van? ¿quiénes se van? porque hay un grupito que debería salir de cristal de repente lo iban a prestar a joven eso es lo único que tengo casi seguro lo de joven Pacheco e Irving creo que no lo van a votar parece que Pacheco ha sido al boys ¿no Henry? una última pregunta para todos ustedes muchachos ¿ustedes creen que van a esperar a Farré que llegue a dirigir al equipo y luego de eso se hará la purga o la purga o los préstamos y no va a llegar nadie yo creo que con el equipo corto que tenemos el que se va el que se va es Franco Meina que ya se acabó su contrato ah por contrato claro pero aparte yo no creo que dejen ir a o no van a soltar a nadie porque ahora se van a agarrar con el tema de que ah no decían que era un equipo corto y no sé cuánto y ahí lo dejo yo también pienso que no van a soltar a nadie que lo presten porque bueno al menos Moreira ya le había bajado el dedo ahora no sé cómo será con Farré estimados Jorge acaba su contrato a fin de año ¿cuándo llega Farré a Lima? mira estamos debe ser el viernes calculo siempre es así más o menos salvo que venga como caminando a caballo adelante ¿cómo está Martín? ¿quién tiene quién tiene a ver de nosotros quién podría ir a la conferencia yo creo que va a ser presentado en conferencia de prensa el técnico Guillermo Farré 43 años alguien podría llevar el audio o reproducir o mencionarle a Joel Raffo sobre la pregunta última que hicimos aquí Henry formuló esa pregunta de quién era el técnico llamado a llegar a Cristal la se ha contratado y le dijo uno que conozca el medio local que dejó en la altura y es una contradicción muy grande espero que alguien de nosotros eso le podría preguntar si va a César normal encantado sería una linda pregunta y creo que podrías tú aparte de tu sano criterio buen criterio eres periodista podrías estar ahí tranquilamente claro claro sí podría ser y ahora sí nos vamos con los últimos comentarios Jorjito si eres tan amable claro que sí a tú siempre le digo a él le digo Jorjito Jorjito sí como te dice o sea a mí no me da vergüenza de decir esto porque aquí en la sierra yo soy en serrano serranazo o sea y cusqueño de corazón cusqueño orgulloso todavía aquí en la sierra todos nos mencionamos con diminutivos entonces no me da vergüenza decirlo a ver bueno el comentario no pasa nada Alejandro García dice vamos sobrina si se puede no entiendo a ver Esther Chuma dice que tristeza cada día mal en peor Olivia Toledo dice yo tengo dudas pero me quedo con la esperanza de ver resultados positivos obviamente se espera mejores técnicos con mayor experiencia es un sueño muy difícil de cumplir Víctor Miguel León dice quieren centenario Esther Chuma dice claro bien dicho eso le falta a los jugadores de pechos fríos ya André Vasco dice tienen un mes para trabajar Edgar Goicochea dice señores ya está listo ya no hable más de hay que ver cómo trabaja el técnico nuevo recuerden que los argentinos siempre campeonan buen dato no sé confirma Henry Juan Manuel Chipayo dice quiero verlo en el cuadrangular para ver dónde estamos parados con este DT Steyler Utría dice Sosa juega con Mosquera pregunta y en Cucu es un amistazo conciencial aparte del cuadrangular adelante a ver Juan Manuel Chipayo dice no Medina tiene contrato pero igual lo presan no no lo de Medina acaba el 30 de junio o sea y acabó entonces y hoy obviamente no va a haber renovación porque está regresando Gilmar Paredes el que sí tiene un año y medio creo que es Pasquini hasta fin de año pero Medina cuando vino vino por un año perdón Pasquini acaba fin de año claro claro algunos pensaban que acaba también a mitad de año pero no 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 es a fin de año acaba fin de año al igual que Hover y al igual que Caute ah y también que Casonati que tendría que regresar ah y también Enrique esos jugadores son los que acaban este año pero el resto tiene hasta 2025 es préstamo Casonati así es sí aparte de esos jugadores que mencionaba el resto tiene hasta 2025 y algunos hasta 2026 y el único que tiene hasta 2027 es Alejandro Pósito ¿no? creo que Pretel tiene hasta 2026 creo lo renovaron tres años más a Pretel está dentro de lo que tiene hasta 2026 igual que Solís igual que Yoshi igual que este Santiago González igual que el jugador favorito de Derrick Kemble y mi jugador favorito Ian Winston obviamente y así o sea la lista de los que juegan hasta 2026 es larguita también ¿no? ¿no? Kemble tiene hasta el 25 este Sorgito igual que Pacheco hasta acá dice que es hasta 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026 Pacheco tiene hasta el 25 por decir Pacheco a ver déjame publicarlo sí Pacheco hasta fines del año de 2025 es que como no lo pudieron ver este un año en el equipo le hicieron contratos por dos pues ¿no? o sea qué bacán qué bacán esos contratos y la verdad es es una para a futuro sí Arturito esos son todos los comentarios bien quería agradecer acá hay dos chicas que es Karina y Esther porque queremos y son son comentarios bastante fuertes en el sentido de denotan una actitud muy esa rebeldía que le falta a los jugadores alguien mencionó no al pecho friaje algo por el estilo y agradecer mucha pasión sí mucha pasión mucha sí mucha rebeldía eso es lo que le falta a los jugadores esa rebeldía esa sí sí agradezco a Karina y a Esther que tiene el nombre de la madre fundadora también José de Paso y bueno con esto hemos llegado al final de este programa número Henry ya pasamos los 50 programas del año debemos estar en 40 por ahí haciendo un cálculo 40 programas en todo el año imagínense Jorjito querías comentar algo más para terminar ya sí sí Arturito bueno tres cosas la primera una noticia porque algunos estaban preocupados porque en la copa leyendas copa leyendas estábamos perdiendo 3-0 contra las gallinas y Cristal lo ha volteado 4-3 y ganó pues 4-3 con al último minuto con gol del cóndor mendoza y lo han volteado 4-3 entonces yo pienso que ahorita todos están felices de eso el cóndor mendoza Soto también anotó también sacó Bertis y alguien más me parece por ahí que anotó pero o sea ha sido un buen partido le hemos dado vuelta ojalá se hubiese repetido en la profesional pero bueno lo segundo Arturito no irme también sin antes nuevamente a pesar de que el hincha un poco está molesto conmigo y todo mandarles el saludo a toda la gente que está ahí siempre enganchados porque cada día más es más el apoyo a Glorioso Celeste de verdad gente nuevamente les repito nosotros no tenemos nada que ver ni nos tira 10 céntimos yo el rafo o como dicen ustedes Yolito no nos tira ni 10 céntimos nadie nos paga de hecho lo hacemos por hinchaje y nos manda abuso por ahí no sé en qué página que nos mandaba abuso una página un comentario yo les mando un saludo fuerte a todos y en especial a mis amigos de Cusco Celeste que pucha siempre están que me preguntan me dicen oye Jorge y pucha y a qué hora nos informas es lo más preocupados por cuando llegaba el nuevo TT y las calentitas y lo que va a ser lo que va a ser el partido acá en Cusco el amistoso que va a tener el 6 de julio hasta donde se ha estado confirmando bueno falta también que salga el comunicado oficial de Cienciano me parece pero creo que ya está todo el resto entonces y aprovecho también para eso para me darles un saludo y decirles que sí o sí nos vamos a juntar todos y como tercero Arturito si me permites la hora romántica no la hora romántica todos se ríen de frente no la hora romántica una persona muy especial para mí es ya 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 no 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 empezamos no 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 ahorita por ejemplo no no sea así chicos Ana Ana me está viendo es una persona a la cual yo quiero bastante y a los ¿tú qué es Jorjito? ¿tú qué es? ¿cómo que Miquel? si no le estaría diciendo que la quiero mucho y que la no no pero dilo 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 por favor ¿tú qué es? ¿tú qué es? ¿tú qué es? ¿tú qué es tu amiga? es que la vez pasada también decías lo mismo y era tu amiga es mi esposa sí Jorjito ya estamos un poco confundidos es mi esposa es mi esposa es mi esposa chicos vamos a cantar no no decirle decirle no decirle decirle que la quiere y que gracias porque siempre estaba ahí está de todo el programa apoyándome ¿no? me ha dicho gracias bacán me dice concéntrate no te rías y me dice es la que me está poniéndome en línea entonces yo la quiero bastante y ella lo sabe gracias gracias un último mensaje un último mensaje Rafa soy talla L por si acaso si vas a mandar bus o sea ya en zapatillas podemos ir hablando colores y otras cosas es verdad gracias muchachos me acaba por cierto no 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 dice la última mañana juega las 17 que pasamos a semifinales mañana juega al mediodía creo que juega el horario es al mediodía mediodía lo transmite señores mañana juega el equipo arreboredo mediodía contra el equipo semifinales ojo lo pueden ver por youtube en vivo en el canal independiente del valle ya le ganamos 3 a 2 en la primera rueda en la primera fecha creo le doblamos el partido esta vez sin arquero fue expulsado el último partido con arquero suplente claro claro pero igual vamos vamos perdón fue arquero suplente o fue jugador suplente no 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 claro no pero nos referimos al partido que va a venir ahora es con el arquero suplente obviamente no no claro pero en el partido en el partido la vez pasada tapó la vez pasada tapó este rodríguez pues el hijo de mateo tapó en los últimos 5 o 10 minutos ya no habían cambios sí dicen que antes que se me pase un abrazo y las condolencias de caso para nuestro amigo Robert Tafur quien ha perdido a su señora madre y bueno de acá le mandamos un ah de la vieja guardia ah bueno Robert un abrazo para Robert Tafur la más enviada condolencias condolencias caramba la VG está de luto un abrazo para Robert y que se recupere la fuerza necesaria para él y su familia en estos momentos de mucho dolor fuerte Robert también tiene algunos proyectos por ahí que nosotros siempre vamos a apoyar cualquier reunión cualquier programa yo siempre estamos ahí para colaborar este estimado el bitute Arturito antes de vayas el bitute como dice no muchachos pero primero pase su talla pase su talla para que Rafa le mande los buzos los buzos los poros los choques L por favor L L L L L L L L pero pásenselo César va a ir a la conferencia porque hay que traer la bolsa y todo no me va a querer ni ver cuando me vean me va a votar L 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 yo soy un poco totalmente neóquito en la materia pero el Tik Tok Glorioso tiene Tik Tok claro hay un proyecto ahí también ahí con César de Ambelleta creo que también quería contactar a podrían podrían divulgar difundir aquella última pregunta sobre el técnico que le formó la Henry ya 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 claro se corta se corta el clip claro se puede se puede ajá porque es lo que ha hecho es diametralmente opuesto a lo que comentó aquel día y eso preso de sus palabras o sea como te puedo explicar si yo propongo algo y defiendo un proyecto rescatable y después hago lo opuesto eso yo creo que tiene que ser difundido yo sé que tú cumples con tus palabras Arturito no 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 me hagas con vainas ahora compadre estoy esperando estoy esperando ya por interno me informaron la promesa la promesa del bufete claro tiene que serlo mira compadre y esto lo cumplió ¿no? bueno 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 en su momento yo voy a cumplir con todos ustedes no se preocupen en su momento yo tengo palabras hermano que paseador yo estoy pensando que de repente dieron un examen de geografía a Farré y aprobó ¿no? cuál es la capital de Ayacucho cuál es de repente que conozca la geografía dónde queda la provincia de Huanta dónde queda Cutero de repente por ahí va la cosa Corjito creo que va a hablar no no estaba respondiendo Corjito ¿por qué no? nunca juega en altura al menos Ramón Díaz se juega en altura con la selección peruana y perdón con la selección argentina algunos partidos y con River también algunos partidos en cambio este técnico que va a venir no juega nada es como tipo Moreira al menos en primera división ¿no? de repente claro o sea de repente no hay data Corjito una pregunta si vale si puedo si se puede ¿por qué siempre en los últimos tres minutos de los programas tu voz te cambia te vuelves un poco así tipo tipo de ritmo romántica ¿por qué te vuelves un poco ¿cómo se dice? no sé si melancólico nostálgico romántico es una pregunta personal yo diría que es una voz sensual yo diría que es una voz sensual si ¿no? no Arturo Arturito realmente es el que hace la voz sensual porque Arturito tú eres de ritmo romántico ¿no? tú eres la voz sensual de Cusco puede ser puede ser pero te quería hacer la pregunta pero ya lo respondió Perdón César no hay ningún problema muchachos no Arturito es que me encanta no ¿qué te encanta? ¿qué te encanta? el bitute Arturito el bitute sí hoy antes que se que se corte tortilla tortilla de la española con con patata la torta contigo no tortilla he dicho hermano calto calto tortilla galleta nadie ha hablado de tortearse eso hay que hay que hay que ¿cómo se dice? hay que sacudirla bueno muchachos eso ha sido todo por hoy gracias por venir acá o por engancharse con glorioso Celeste en Soy Celeste Radio gracias desde Cusco bueno hasta Cusco para Jorjito Tarapoto Derrick Lima bueno los tres César Percy y bueno nuestro director Henry Samaniego esto ha sido un programa más estaremos ya la siguiente cuando llegue el técnico haremos una post post presentación del técnico espero que realmente no es broma espero que puedan acudir la prensa no sé Henry glorioso está está apto para acudir puede puede Percy salir a la conferencia claro claro decidí bueno César ya lo hablamos en interno yo creo que esa es la pregunta podría excelente excelente perfecto esperemos esperemos tu participación ese día bueno eso fue todo por hoy gracias salud cristal chao chao Gracias.